Buenos días, gracias por estar con nosotros, son las 6 de la mañana, 6 minutos, 6 de la mañana, 6 minutos, bájale un poquito el volumen allá al receptor para poder escuchar un poquito menos y poder hablar mejor. Buenos días a Karen Ponce que también ya nos está acompañando en esta mañana, buenos días, buenos días, sábado de gloria. Buenos días, Over, qué tal oyentes de la radio, gracias por acompañarnos en esta mañana, un sábado más con ustedes, nosotros pues muy contentos de llevarle también la información y bueno, esperando que nos estén escuchando en este día, me imagino que algunos están desferiados, unos pues prefirieron ir a la playa, otros prefirieron quedarse en casa y pues como Dios lo manda, como la religión lo manda, quedarse tranquilitos, sin hacer muchas cosas por ahí, usted qué hizo hoy en este feriado? Yo estaba en la finca, algo estuve haciendo por ahí, acomodando la huerta un poquito, nada más, y de ahí ya en casa, aunque veía, aunque veía, estuve purificando sus pecados, más o menos, aunque veía hoy en la mañana que habían borrachos en la carretera, que daba miedo, el agua santa creo que les hizo daño. Qué tipo, qué tipo de agua santa consumieron? No sé, buenos días a ustedes, gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos a través de las plataformas sociales, recuerden Ciudad al Día FM en todos lados y Ciudadaldía.com, nosotros encantados de poder iniciar este sábado de gloria con toda la energía y el positivismo, recuerden 099-340-571, el número personal de este servidor, el número de Ciudad al Día 098-428-1050, aquí empezamos. A esta hora, la ciudad se pone al día, Ciudad al Día FM, Ciudad al Día FM, varios acontecimientos se han presentado en la semana, de aquello puntualizamos detalle carencita en el corte número 2, esto vendrá más adelante. Claro que sí, Overfestival Gastronómico por Semana Santa se llevó a cabo en la parroquia 4 de diciembre en El Carmen, por otro lado, productores bananeros esta semana cerraron las vías, piden acciones al gobierno. Otro tema que ha causado bastante impacto, excarcelación de Jorge Glass y UNED, El Carmen celebró el Día del Maestro y entregó varios reconocimientos. Más actualización informativa en el transcurso de la mañana. Mientras ahora ya está con nosotros, la hemos levantado tempranito, Iliana Cervantes desde Quito. Iliana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO FM en El Carmen, en la hermosa provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos Karen Ponce Obermendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia para mí. Como siempre es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio. A continuación, las noticias del momento. Procesión Jesús del Gran Poder volvió a Quito. Luego de dos años, en el centro histórico de la capital ecuatoriana se realizó la Procesión Jesús del Gran Poder. El evento comenzó el día de ayer. El recorrido con los devotos empezó en la Plaza de San Francisco, ubicada en las calles Bolívar y Benalcázar. El trayecto tomó alrededor de tres kilómetros de distancia y recorrió las calles Venezuela, Manaví, Vargas y Río Frío. Luego retornó al punto de partida, la Plaza de San Francisco y luego la Unidad Educativa Franciscana San Andrés. En otro tema, Lazo viajará a Argentina y Uruguay. Se prevé una reunión con Alberto Fernández. El presidente Guillermo Lazo iniciará el día de mañana un viaje que lo llevará a Argentina y Uruguay con una comitiva integrada, entre otros, por tres ministros. Acompañarán al presidente Lazo, el canciller Juan Carlos Holguín y los ministros de Producción y Comercio Exterior, Julio José Prado, y de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, Viana Maino. Así se desprende de un decreto ejecutivo suscrito por el primer mandatario en el que detalla que la delegación visitará Argentina entre el 17 y el 19 de abril y Uruguay del 19 al 20 de abril. En otro tema que tiene que ver con la seguridad, la Policía Nacional revela la causa de muerte de Don Nasa. La Policía Nacional dio a conocer el día de ayer las causas de la muerte de Don Nasa, el dueño de una supuesta plataforma financiera que operaba en Quevedo. El comandante general de la Policía Nacional, Carlos Cabrera, dijo que Don Nasa recibió un disparo de arma de fuego en su pierna izquierda, lo cual perforó la arteria femoral. Según la autopsia médico legal, él falleció por una hemorragia aguda. Además, tenía laceraciones en su cuerpo y heridas en sus muñecas por estar maniatado con una cuerda. De hecho, los agentes encontraron su cuerpo en posición cúbito dorsal, tendido sobre la vía, maniatado con una cuerda azul y con heridas. Según Cabrera, actualmente el cuerpo permanece en el Departamento de Medicina Legal de la Policía Nacional. En espera de ser retirado por sus familiares. Según las primeras investigaciones, el martes 12 y miércoles 13 de abril de 2022, Don Nasa se encontraba en compañía de otras personas en la Sierra Central, realizando diligencias judiciales. Continuamos informando aquí en este día. Pero ahora, ¿qué pasará con los afectados de Big Bunny de Don Nasa? Estos podrían reclamar al Estado. Tres preguntas surgen luego del asesinato de Miguel Ángel Nazareno, Don Nasa. ¿Se avecina una bomba de tiempo dentro del círculo de personas que se beneficiaron de la captadora de dinero que él lideraba? ¿Qué ocurrirá en el ámbito judicial? ¿Y quiénes se benefician con la muerte del polémico exmilitar? Los fiscales del Guaya, César Suárez y Víctor González coinciden en que, con el deceso de Nazareno, se extingue la acción penal en su contra, puesto que él era la persona procesada como principal responsable de la captación de dinero que emerge de estas actividades ilícitas. A él se lo investiga por un tema de lavado de activos, pero ya murió. ¿A quién se lo reclama? En el caso de Don Nasa, la gente lo custodiaba y lo cuidaba. Eso lo hizo diferente al notario José Cabrera, cuya muerte en agosto de 2005 terminó con uno de los casos de estafa piramidal más recordados del país. Con la muerte de Nazareno, puede ser que cientos de personas hayan quedado perjudicadas, sostiene Suárez. El fiscal González indica que desde el punto de vista económico, como seguramente existen cientos de personas que fueron víctimas de esta actividad ilícita, es probable que los perjudicados le pidan al Estado ecuatoriano que les responda por su dinero. Finalmente, Sector Bananero se reunirá con el ministro de Gobierno. Según esta información, los representantes del sector bananero esperan resultados positivos de la reunión que mantuvieron con el ministro Francisco Jiménez en Guayaquil. El gremio no está conforme con la gestión del ministro de Agricultura, Pedro Álava, según dice esta información. Para Eco FM del Carmen, en la provincia de Manaví, informó desde la capital ecuatoriana, Iliana Cervantes Lima. Muchas gracias, Iliana Cervantes, con la actualización informativa de estas últimas 24 horas desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Y bueno, Karencita, frente a la muerte de NASA, se dice que no está muerto, que anda de parranda. Se dice que se lo esperaba en Quevedo para el entierro. Se dice que se lo enterró en la 14. Entonces, ¿alguna puntualización que tengamos al respecto? La verdad es que, como siempre, más dudas que certezas, ¿no, Ober? Se decía el día de ayer que fue sepultado en el Cantón del Carmen, en la Manga del Cura, en el Paraíso, la 14. Pero la verdad es que dicen que lo confirmó familiares de él, no la policía. No hay un anuncio oficial. Sin embargo, pues los periodistas hemos estado buscando la información, pero nadie dice nada. Todo el mundo está en silencio. No sé por qué tanto silencio, tanta discreción. ¿No crees que huele algo raro ahí? Sí, sí. Algo como que no va ahí, como que no viene. Porque también don NASA tenía que presentarse a dar su versión ante la ley. Y ante aquello, pues dicen que también están involucrados policías y militares ante su muerte. Pero ya las investigaciones darán el resultado, Karencita. Claro que sí, Ober. Aquí tengo a la mano, déjame ver, una conversación de los periodistas con el teniente coronel, donde le preguntan sobre el entierro de don NASA. A ver, aquí tenemos la información. Dice, jefe de la policía, estamos verificando, no tenemos conocimiento. El periodista le pregunta, es decir, si se dio el cepelio. ¿Ustedes no fueron advertidos, anunciados? El jefe de la policía responde, sí. Lo que pasa es que se está manejando con reserva la información por la delicadeza del asunto. Entonces entendemos que sí está realizando. El periodista le pregunta, pero en la manga del cura ustedes tienen un destacamento pequeño. Imagino que alguien debió reportarles algo. El jefe de la policía responde, por lo pronto estamos verificando y manejando con mucha reserva la información. Ahí está, ahí pudimos escuchar pues lo que dice el teniente coronel Edison Molina. No dice nada prácticamente. Dice que se mantiene con reserva la información, pero nos deja pues en ascuas a todos. Durante la semana, todo el año, puedes estar actualizado en Ciudad al Día. Síguenos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y laciudadaldía.com Ciudad al Día FM De regreso para continuar con más actualización informativa. Seis de la mañana, 22 minutos. Y bueno, Jorge Glass salió de la cárcel con avias corpus en esta semana. Ya ustedes lo saben. Es solamente estamos puntualizando esos detalles, carencita. Pero qué tenemos a referencia de aquello? El presidente Guillermo Lazo pues también estaba en medio de esto. La gente decía no, pues que Guillermo Lazo hizo pactos con Rafael Correa. Y sucedió de que se dieran negociaciones y así sucesivamente. Bueno, una serie de versiones. Ante aquello, ¿qué dijo Guillermo Lazo cuando los periodistas le consultaron al respecto? El señor Jorge Glass nunca ha sido de mi simpatía. Jamás ha sido de mi simpatía una persona que en este caso voy a referirme a una sentencia. Ha sido sentenciado por actos deshonestos en el Ecuador. Y en lo personal ha sido una persona que ha perseguido el apellido que llevan mis hijos. El apellido que lleva mi esposa. Con infamias como aquella del feriado bancario. Y no fue por una vez ni dos veces. Fueron durante por lo menos 12 años mínimo. Por lo tanto, yo por él no tengo ninguna simpatía. En lo absoluto. No tengo ninguna simpatía. Ahora, si quiero decirle algo, Washington. Yo no he venido a este cargo de presidente de la república para descargar mis antipatías en contra absolutamente de nadie. Soy el presidente del Ecuador. Y el 24 de mayo del 2021, cuando asumí, dije que lo haría de la manera más democrática posible. Y que le pondría límites a mi poder. Y los límites a mi poder están establecidos en la Constitución, en la ley y en principios fundamentales como la independencia de poderes en democracia. Por lo tanto, yo diría que esta decisión, que nosotros la consideramos irregular, que está plagada de demostraciones claras de que no ha cumplido estrictamente con la ley, pues bueno, ¿qué le puedo decir? Yo soy un demócrata. Yo soy una persona que respeta la independencia de poderes. A pesar de que durante el fin de semana, muchos doctores en leyes, profesores de leyes en la universidad, personas ilustradas con gran experiencia en política, me han dicho, tienes razón, presidente, existe la independencia de poderes en una democracia liberal, hay que respetarla. Pero en este caso, no. Y bueno, pues yo ahí no puedo compartir ese criterio, porque entonces estamos frente a una democracia relativa, que la respetamos cuando nos gustan los fallos de los jueces y tenemos que ir respetarla cuando no nos gustan los fallos de los jueces. La verdad que con Karencita aplaudimos esta línea, que se la repasó muy bien. ¿Sí o no? Sí, yo me saco el sombrero porque de todos los discursos que ha dado Guillermo Lazo, pues este es el que ha estado como que a la altura quizás. Tanto practicar. Tantas fallitas, como al decirlo de los letrados y todo lo demás. Pero en general estuvo bien, después de que hemos dado tanta crítica a Guillermo Lazo, todos los fines de semana que han de decir que nosotros somos correístas. Yo ya escucho por ahí los comentarios, pero no, nada que ver. No somos ni para el uno, no estamos ni para el uno, ni estamos para el otro. De tanto practicar una tuvo que pegar. Claro que sí, de tantas. Oiga, y este tema de Jorge Glass causa bastante revuelo. Hay muchas críticas. Dicen unos que no debió de salir, otros dicen que sí, pero yo pues veo que la justicia es bastante selectiva. Cuando se trata de un caso, pues ahí se aplaudimos. Cuando se trata del otro, bueno, todo depende, ¿no? De las posturas de cada persona. Yo pues no acuso ni defiendo, pero está lo que está y no se puede pues retroceder. Lo que yo sí digo y siempre lo diré es que la justicia de Ecuador es muy selectiva y muy política. ¿Hubo pacto o no? No lo sabemos. Creo que eso es una cosa que lo sabremos muchísimo después. Ahorita creo que todos se mantendrán en silencio. ¿Usted qué dice? ¿Hubo o no hubo pacto? Yo pienso que no pienso nada. O sea, dadas las circunstancias y todo el escenario que se ha vivido con Guillermo Lazo, persecución política por parte de Rafael Correa, el mismo Glass que sometía contra la pared a toda la familia de Guillermo Lazo. Entonces ya, o sea, tan bondadoso no va a ser Guillermo Lazo. Como para decir, ya me has golpeado, me has crucificado y luego te perdono, ¿no? Eso funciona en la religión con Jesús, pero acá entre políticos no funciona eso. Bueno, cuando se meten con la familia del político no funciona así. Porque en la política sí, vemos que se están golpeando en temporada de elecciones y luego están abrazados haciendo pactos, ¿no? Pero acá, precisamente, porque ha sido una persecución personal, la cosa cambia. Puede ser, puede ser. La verdad, Overcamilla, nada me sorprendería. Yo creo que en eso están de acuerdo nuestros queridos oyentes. Todo puede pasar. Ahorita cualquier cosita te puede decepcionar de estos políticos. Todo puedes esperar, así que no te sorprendas. Claro que sí, todo cambia. Ahorita en temporada política todo mundo aparece. Ahorita en temporada política todo es amigo, todo es enemigo, pero ya tú sabes, ¿no? Ahorita en temporadas políticas una hormiga la hacen elefante y así sucesivamente. Ya usted sabe a qué me refiero. Claro, y recordemos pues que Guillermo Lazo ahorita no es que esté tan bien. Las estadísticas lo demuestran. No tiene buena acogida. Acogida inició súper bien. Todo el mundo tenía la respuesta. O sea, inició con ese fervor de querer algo distinto. Exacto. Que va a manejar las cosas de una forma diferente. No como lo venía haciendo Lenín Moreno. Entonces, inició con esperanzas. Inició con gente mucha de hambre de un nuevo cambio, ¿no? Pero sucedió lo que ha sucedido en algunos municipios del Ecuador también, que mucha gente le dio voto a el cambio, pero el cambio nunca llegó, ¿no? Sí. Y claro que la pandemia está de por medio, no hay que ser tampoco, quitar el cuerpo por ese lado, ¿no? Sí, sí, toda la razón. Bueno, pero igual pues yo creo que en la parte de las vacunas ha hecho todo bien, pero también recordemos, esto lo hemos venido dando todos los fines de semana, han despedido a bastantes doctores, a personal de la salud, también hay desabastecimiento de medicamentos en el IES. Hay deuda del IES con Solca, con los productores de medicamentos, hay una deuda de alrededor de, si no me equivoco, la cifra, 18 millones de dólares over con productores de medicina. Imagínate. Ahí está grave la cosa. Porque se paga seguro y hay que poner todo cuando vas al seguro. Exactamente, y se supone que ellos están adquiriendo, porque si no, ¿de dónde sale este dinero? Toda esta deuda. Ellos siguen adquiriendo los productos que se necesitan, pero luego cuando tú vas tienes que comprar todo. Escríbenos o llámanos. 098-428-1050. Ciudad al Día. En esta semana también se dieron actividades por parte del Ministerio por la Unión Nacional de Educadores, que también celebró una fecha importante, el Día del Maestro Ecuatoriano. Y a propósito de aquello, pues se aprovechó la oportunidad para entregar reconocimientos a profesionales de la educación y también a profesionales del Carmen, que han brindado el apoyo a la UNE en todo este proceso, en todos estos años de transición que han tenido, momentos altos, momentos bajos. Y nuestro compañero Darwin Sedeño pudo dialogar con el presidente de la UNE cantonal, Kelvin Bravo. Vamos a escuchar. Efectivamente, estuvimos haciendo reconocimiento a compañeros que cumplían 25 o más años de servicio como docente en el Magisterio Ecuatoriano. También reconocimiento a los compañeros que han sido expresidentes en el caso del licenciado Joao Moreira, fue expresidente de UNEL Carmen, fue quien contribuyó a que tuviéramos de nuevo con la vida jurídica. Y un reconocimiento muy especial al licenciado Alfredo Santos Figueroa, por toda la labor, la lucha que hizo durante su época de docente, hoy homenajeándolo con este reconocimiento de que el Salón Auditorio se va a llamar Luis Alfredo Santos Figueroa. Como dicen por ahí, inmortalizando el nombre de este docente luchador guerrero, que a muchos nos educó y que hoy estamos nosotros en el mismo camino que el profe Alfredo estaba cuando era docente. La gratitud de muchas personas que pasamos, bueno, la mayoría de las personas hemos pasado por las aulas educativas y que la UNE también se posta para que permanezca en el Ecuador y entonces esto también es de mucha lucha. Así es, efectivamente, la Unión Nacional de Educadores, la UNE, la gloriosa, siempre ha estado del lado del maestro, del lado de los estudiantes, defendiendo los derechos para el pueblo. Y en ese sentido nosotros hemos continuado, lo hemos demostrado con una huelga de hambre de 32 días, lo hemos venido haciendo con jornadas de movilizaciones a nivel nacional y este último 8 de abril lo hicimos en Quito, que estamos a punto de conseguir esta equiparación salarial justa para el Magisterio ecuatoriano. Y nos queda todavía pendiente esta jubilación especial, como lo mencionaba el compañero Alfredo Santos. Es una bandera de lucha que vamos a continuar bregando en los diferentes espacios que nos encontremos. Y hacemos un llamado al Magisterio ecuatoriano, al Magisterio carmense, de que nos propongamos ser, en algún momento dado, gobierno también. Estar en los gobiernos cantonales, gobiernos provinciales y, ¿por qué no?, dirigiendo el país en el Palacio Carondelet. Tenemos la capacidad, porque somos los formadores del presente y futuro del país, pero también podemos dirigir a ese presente y futuro desde el Palacio Carondelet. Y esa es una de las enseñanzas que queremos darle a nuestros estudiantes, que se puede llegar a ser gobierno uniendo al pueblo. Que viva el Día del Maestro. Que viva el Día del Maestro y muchas gracias una vez más al medio de comunicación por estar siempre pendiente de la lucha del Magisterio ecuatoriano. Ahí entonces el diálogo de nuestro compañero Darwin Sedeño al respecto de esta celebración importante y entrega también de reconocimientos a las personas que han hecho trayectoria dentro de la UNE y a quienes han apoyado también. Son las 6 de la mañana, 39 minutos, sábado de gloria. Un poquito la colcha pegadita, pero bueno, ya está aquí Ingeniero Luis Loor. Buenos días, gracias por estar con nosotros en esta jornada de la mañana. Hola, buenos días. Buenos días, Robert. Buenos días, compañeros. Buenos días a los radioescuchas. Siempre es un placer estar aquí en la radio trabajando, ayudando un poco con el conocimiento que uno posee. Y también es interesante conversar de lo que tanto nos gusta, que es la agricultura. A propósito de la Semana Santa, vamos a tocar un minutito. Quisiera hablar un poco sobre las verduras, sobre todo lo que se consume ahorita en Semana Santa, sobre esta costumbre que tenemos. Y lo interesante que es el consumo de verduras en estos días. Para nosotros ha sido siempre, desde pequeños, una costumbre que ya va quedando cada vez más en el campo y menos en la ciudad. El hecho de consumir las verduras ahorita en Semana Santa, era muy normal o ha sido muy normal que se siembre. Nosotros veíamos que se sembraba a partir de febrero aproximadamente, entre enero y febrero, las verduras. Para esas verduras ya cosecharlas justamente en esta época. Esas tradiciones, algunos las mantienen, otros ya no. Pero sí es interesante lo que esa cultura tiene atrás de ella. Entonces, un poco vamos a tratar ese tema y también el tema de viveros en general, en todos los cultivos. Muy bien. Y más adelante también tendremos la nota a propósito de esas costumbres ancestrales de esta temporada de Semana Santa, un festival gastronómico que se realizó en la parroquia 4 de diciembre. A propósito, pues, primer lugar, ya usted sabe, ¿no? Ya le enseñé la imagen del video. Justamente nuestra compañera decía, ¿qué hizo viernes? Yo le dije, estuve en la huerta y ahí le enseñé las imágenes del fréjol que tengo sembrado allá, cuatro matitas. Usted me dijo, siempre una para que coman los bichos y las tres son para usted. Así le hice. Claro. Y hay que entender que esa recomendación es la recomendación, yo diría, la más sana que existe en este momento. Antes nos decían a nosotros, cómete la verdura porque la verdura es sana. Hoy en día, la verdura que se compra, yo no sé qué tan sana puede ser. O sea, hay que recordar que cada día con el monocultivo hemos, al hablar del monocultivo, es sembrar un solo cultivo, digamos, maíz o solo frejol o solo haba. Los insectos tienen que consumir y estos insectos que consumen, tenemos que eliminarlos porque nos van a dañar nuestro producto, en teoría. Entonces, al dañar, para evitar que nos dañen el producto, estamos usando productos químicos. Entonces, yo digo, en este momento que me digan, cómete una verdura porque la verdura es sana, yo no sé qué tan sana puede ser mientras no la produzca personalmente, mientras sepa yo realmente qué es lo que le apliqué a esa verdura. Hoy día, producir una haba, producir un frejol, producir un maíz, tiene sus propias plagas, sus propios insectos que la atacan y cada día nos llegan con menos químicos, con menos químicos. Entonces, se aplica nuevamente el mismo razonamiento que yo decía hace dos semanas. Si el insecto no se lo puede comer, no se lo puede comer una persona. O sea, si tú envenenaste ese producto de tal manera que el insecto no se lo coma, no se lo debería comer una persona. Entonces, nuevamente la recomendación, si encuentras en tu verdura, en tu choclo, en tu aguacate, en tu guayaba, algún insecto, alguna larva, hágala a un ladito. Tiene la tranquilidad de que ese producto está menos contaminado con químicos que lo que debería, que es lo que debería. Muy bien, ahí estamos. Entonces, si bien es una temporada bastante apegada a la religión católica, sobre el hecho de la crucifixión, muerte y resurrección de Jesús, pero también va ahí justamente la connotación de los doce granos y toda esa convivencia familiar, mucho más sana que un feriado por carnaval, por ejemplo, porque por feriado por carnaval vas a divertirte, mientras que en Semana Santa te echas un poquito a reflexionar, a compartir con tu familia, a conversar, aunque hay muchas personas, no sé si se dio cuenta, ahora en la madrugada había muchos borrachos en la calle, asumo yo que no tienen familia, ¿no? Y por eso estaban con los amigos. Bueno, pues, justamente eso decían, pues, a darle ese valor más personal en este tiempo y que haya una mea culpa de cómo estoy viviendo, qué le está haciendo falta a mi familia y todo aquello. Y justamente dentro de aquello, pues, entra la parte del agro. Ahora sí, una vez hechos estas puntualizaciones de reflexión, entramos netamente. Sí, bueno, ahora sí vamos a empezar con el tema de viveros, viveros en nuestros cultivos. La pregunta del millón, ¿por qué es importante hacer un vivero? ¿Cuál es la necesidad de hacer un vivero si, por ejemplo, en el caso de cacao, puedo coger la pepita y sembrarla directamente en el suelo? O en el caso del plátano, puedo coger el colín y sembrarlo directamente en el suelo. La mayor negativa que tiene este tipo de procesos es que la gente me dice, no, tiene un costo, y ese costo, ¿quién me lo va a asumir? El llenar la funda, comprar la funda, llenarla con tierra y un poco de acerrín y poner la semilla ahí. Entonces, la respuesta debe ser, o la respuesta es, que yo al hacer un vivero realmente puedo escoger las plantas que quiero sembrar y puedo sembrar en el tiempo en que yo desee sembrar, que son dos cosas importantes. No solamente venir y sembrar la semilla hoy en el suelo y correr el riesgo de que venga algún insecto y se me lo coma, sino que más bien en el vivero yo puedo tener controlado, digamos que seis meses, tres meses, dos meses, en el caso del plátano, este cultivo, y ese cultivo tenerlo de la mejor manera ahí, concentradito, en el momento en que ya tenga, en el caso del plátano específicamente, cuatro o cinco hojas trasplantarlo. Entonces, ¿yo qué gané? Gané dos meses de vida de esa planta, que la estoy controlando aquí, gané tiempo de control de malezas, porque esa plata no tiene que estar peleando por malezas en el momento en que la tengo en el vivero, gané el arranque de esa planta, que es lo más difícil, que es que salga o que brote desde el colín o de la semilla. Entonces, todas estas ventajas que tiene tener el vivero, y además me permite escoger las plantas más sanas. Yo en el vivero puedo decir, esta planta no tuvo un buen desarrollo en el arranque, o no salió bien, o se demoró en salir, pues simplemente no la siembro. Y en esa funda la reciclo y vuelvo a sembrar otra planta. En el caso del cacao, por ejemplo, lo que hemos visto aquí en el Carmen es que nadie o muy poca gente está sembrando cacao de semilla, sino que se está sembrando cacao de vivero injerto. Que hay que tener ciertas precauciones al sembrar árboles o al sembrar este tipo de plantas que son perennes, porque en el momento en que están en la funda, la raíz empieza a enrollarse y empieza a darse vueltas dentro de ella, y no va a tener un buen desarrollo si no hacemos un proceso adecuado en el momento en que la sacamos de la funda. ¿Cuál es el proceso adecuado, por ejemplo, para sembrar una planta de cacao que yo la compré en un vivero? Cojo esa planta, la humedezco para que no esté esa tierra tan suelta, la saco de la funda, y una vez que la saco de la funda, con todo y la tierra, con el pilón se llama, tengo que ver la parte de abajo si la raíz está enrollada. Si la raíz está enrollada, lo que tengo que hacer es cortar la punta de esa raíz que está enrollada, para procurar que brote una raíz nueva, y esa raíz nueva sea la pivotante o la que va a sostener esa planta. Lo que hemos visto, ya por experiencia, aquí en el Carmen, es que las personas están sembrando, y viene el vendedor de cacao, le dice, mire, esta planta ya está produciendo, tiene, qué sé yo, un año y medio en funda, y está produciendo, mire qué bonita la mazorca. Y el agricultor dice, ah, la estoy usando para resiembra en cacao. Perfecto, hasta ahí la idea no es mala, porque está sembrando una planta que va a entrar en producción rápido, ¿qué es lo que queremos? Pero, ¿qué pasa con esa planta? Esa planta, la raíz, ya está hecho un acordeón dentro de ella, dentro de la funda, porque no ha tenido el suficiente desarrollo. Y si yo la siembro en el suelo, esa planta, esa planta no va a desarrollarse, o va a demorarse mucho en desarrollarse. Entonces, normalmente, ¿qué es lo que hemos visto? Aquí, le corto un ratito, aquí lo que hay que entender también es la estructura de la planta. O sea, el verde es una raíz superficial, pero hablamos del cacao que es una raíz más interna, se mete en la tierra, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Claro, al tener tú una planta leñosa, llámese un árbol, cualquiera, llámese un aguacate, estas tienen una característica principal, que se llama una raíz pivotante. La raíz pivotante es una raíz profunda, es una raíz que va rompiendo el suelo y se va hacia el fondo del suelo. Esa raíz pivotante lo que hace es que ancla a la planta al suelo, y al anclarla, permite que ésta se desarrolle. Cuando tú tienes una planta en una funda, lo que hace es que esa raíz pivotante, como no tiene la libertad de entrar al suelo, empieza a dar vueltas dentro de la funda. Y al momento en que tú la siembras en el suelo, esa planta entendió, o ya sabe, que su labor es dar vueltas dentro de la funda, y en el suelo empieza a dar vueltas a sí mismo. No se desarrolla, no es que la planta automáticamente dice, yo voy a ser pivotante. No, simplemente empieza a darse vueltas. Hay casos, y lo más común, cuando la planta está joven, por ejemplo, cuando cogemos esas plantas de cacao recién injertadas, perdón, que tienen poco tiempo de injertación, esas plantas pueden desarrollar la pivotante. Pero cuando ya la planta tiene un año, año y medio, estas plantas que compramos, que nos dicen, ah, mira, por ser más grande, te la vendo más cara, inclusive te la venden. Hace poco en un vivero preguntaba por una planta de cacao, perdón, de aguacate, y me dijeron, mira, ya está produciendo, te vale 20 dólares. Yo me quedé como loco, o sea, ¿cómo voy a pagar 20 dólares por una planta que yo sé que va a tener un problema, o que ya se quedó en el vivero? Entonces, si es interesante entender un poco el tema de las leñosas y las no leñosas, en el caso del plátano, la planta, la raíz sí empieza a dar vueltas dentro de la funda, pero en el momento en que la pongo en el suelo, ella genera sus raíces superficiales sobre el suelo. Ahora, ¿por qué es importante el tema de la raíz en estas plantas? Porque es por donde se alimentan nuestras plantas. Sea una planta leñosa, o sea, una planta herbácea, como el caso del plátano, en el momento en que las raíces empiezan a dar vueltas, ella no se va a desarrollar. Hay que tener claro ese tema. Entonces, ¿qué pasa con un vivero? Por ejemplo, yo hago vieros en la finca personalmente. Estos viveros a mí me permiten, primero, procrear las plantas de más productividad. Entonces, yo tengo una planta que yo sé que es en plátano, él me produce 50 libras un tallo. Ya la tengo vista, la tengo escogida. De esa planta empiezo a sacar los colines, y de esos colines pequeñitos empiezo a hacer vivero. ¿Qué es pequeñitos? Idealmente, en el caso del plátano, que tenga entre una y dos libras aproximadamente, o entre media libra y una libra y media aproximadamente, porque si es muy grande ya no va a entrar en la funda, y si es muy pequeño no se va a desarrollar correctamente. Al saltarnos esta partecita de acá, de no hacer ese vivero con el plátano, porque muchos productores dicen, pues, yo dejo que el colín esté a mi tamaño, lo saco y lo siembro. ¿Qué tan efectivo sería, a diferencia de una planta trasplantada, y que lleve un proceso, este en vivero y lleve un proceso? Normalmente es lo que hacemos, normalmente es lo que hacemos, esperar que el colín esté desarrollado, y lo sembramos, y es un proceso que no es malo, es un proceso que está bien, y que funciona. Pero al hacer el vivero, como te decía, yo puedo controlar por lo menos dos meses, todo el entorno de esta planta. En el momento en que la pongo en el suelo directamente, desde el momento en que la siembro, yo tengo que controlar esa planta ahí, su entorno. Quiere decir que yo, sembrando hoy un colín, probablemente dentro de tres semanas, tengo que empezar a hacer chapias, tengo que empezar a hacer fumigaciones, para control de malezas, control de insectos, y es una planta aquí, y otra planta a los dos metros, a los tres metros. En el momento en que tengo el vivero, yo no tengo problemas de malezas, porque el vivero está, no debería tener mayor problema, en hacer una aplicación, de un, por ejemplo, fertilizante foliar, a esas plantas que están brotando, porque están todas juntas. Entonces, un vivero de 200 plantas, te ocupa un espacio de 5 metros cuadrados. Entonces, pero esas 200 plantas en el campo, yo voy a necesitar mil metros cuadrados, por poner un ejemplo. Entonces, hay una diferencia entre controlar, o tener 5 metros cuadrados, a mil metros cuadrados, en cuanto al control de malezas y enfermedades. Pero, ¿en qué momento sería oportuno? Ya hemos tomado el colín, con el peso recomendado. Ahora, ¿cuánto yo tengo que tener ese bebé ahí, para poderlo pasar ya a la tierra formal? Idealmente, en el caso de plátano, que es lo que estamos hablando, en el caso de plátano, debería ser mínimo, 5 a 6 semanas. Pero, todo va a depender de la germinación, del brotamiento. Lo ideal, ya en la parte técnica, hablando técnicamente, es que tenga 4 o 5 hojas. Ahí se hace el trasplante. No antes, yo lo puedo hacer un poco antes, de hecho, lo hacemos con 3 hojas, y no hay problema. Pero, no después. Porque, en el momento que tú ya tienes, 6, 7 hojas, la planta está demasiado grande, y va a sufrir un estrés al trasplantarla. ¿Cuál es el estrés que puede sufrir? En el momento en que la saco de la funda, ella ya no tiene ese entorno ideal que tenía, entonces puede desecarse un poco, puede sufrir por la radiación del sol, puede sufrir demasiada humedad. Entonces, hay que tener esa precaución, de que máximo sea 5 hojas. Sacar el colín, limpiarlo bien, en el caso, para hacerlo más orgánico posible, nosotros recomendamos, no usar ningún químico, en el momento de limpiarlo, sino que ponerlo en agua hirviendo. ¿Cuánto lo pongo? 10, 20 segundos en agua hirviendo ese colín. Lo cojo, lo meto en un saco, o en una malla, lo dejo en agua hirviendo, 10, 20, máximo 30 segundos, y lo saco. O sea, agua caliente estamos hablando, que borbujea. Sí. A ver, es una forma biológica, o una forma natural, de controlar las plagas. Y el momento en que yo pongo a hervir ese colín, primero, mato el, todos los insectos que tengan fuera. ¿Una vez limpio, o lo saco y lo meto al agua hirviendo? No, una vez limpio ya. Ah, ya. Todo lo que es nematos, todo lo que puede haber quedado, controlo con el agua hirviendo, y además controlo un poco la larva del picudo que está dentro del colín. Entonces, es una forma muy económica, y muy, digamos así, orgánica y ecológica, de controlar las enfermedades en mi colín. Una vez que lo saco de ahí, puedo hacer la, el complemento, que es lavarlo. ¿Y lo lavo con qué? Yo diría que debíamos lavarlo con un producto que nos permita enraizar, un enraizador. Lo que nosotros hemos hecho en la finca, es lavarlo con algún tipo de hongo que nos permita el enraizador, se me fue el nombre en este momento. Una vez que ya lo tenemos lavado, una vez que lo tenemos listo, llenamos la funda, o ya tenemos llena la funda, ¿cómo llenamos la funda? Con 50% de tierra, 50% de acerrín, llenamos esta funda para plátano, y sembramos el colín ahí. ¿Ese colín cuánto tiempo va a estar? Es lo que hablábamos. Probablemente va a estar entre 4, 5 o 6 semanas. Una vez que ya tenga las 4 o 5 hojas, lo pasamos al campo, y ya una vez ya ahí, ya lo sembramos. Como digo, las ventajas de tener un vivero, es que puedo escoger la planta, puedo escoger el, qué es lo que quiero sembrar, esa planta élite, la puedo procrear más rápido, y al procrearla más rápido, lo que estoy teniendo es, mayor productividad para el próximo año. Entonces, una de las ventajas del vivero, es que por ejemplo en plátano, si yo digo voy a sembrar en septiembre, cualquier agricultor me va a decir, Luis, está muy seco para sembrar en el campo. Pero si yo hago un vivero en septiembre, no tengo problema, porque septiembre y octubre, dos meses que pasarían, yo trasplanto en noviembre. Probablemente, si me toca regar, solamente van a ser noviembre y diciembre, ya no los cuatro meses, porque los dos meses ya los gané en vivero. Entonces, es muy interesante, cuando yo pongo el colín en la funda, este colín entiende y empieza de cero. Ese colín, el momento en que el pongo en la funda, digamos, yo pongo el colín en septiembre, la cosecha de esa planta probablemente va a ser entre agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque esa planta entendió que ya desde ahí nace nuevamente su vida. No es que el momento en que la siembro en el suelo, o sea, en noviembre, es cuando la planta empieza a nacer. No. El momento en que la pongo en la funda, ella entiende que de ahí empieza su ciclo vital para la próxima cosecha. Entonces, ahí es cuando el agricultor me va a decir, Luis, a mí se me adelantó dos meses la cosecha cuando hice vivero. No se te adelantó dos meses, lo que tuviste fue dos meses en vivero. Correcto. Pero en realidad tienes dos meses a tu favor, porque esos dos meses los ganaste. En Banano nosotros tenemos experiencia con amigos y nos dicen, oye, nosotros estamos empezando a enfundar a los siete meses de sembrar la planta. Sí, te acepto, a los siete meses, pero tú estás sembrando plantas de vivero, plantas de laboratorio, que ganaron dos meses en funda. Entonces, realmente tu aparición es a los nueve meses. Lo mismo sucede en plátano. Si haces este proceso de viveros, tú vas a tener un adelantamiento en el caso de la aparición, no por adelantamiento en tiempo, más sí por tiempo que ganaste en el vivero. Entonces, eso es lo que normalmente debería, se recomienda hacer para tener un adelantamiento en la cosecha, digamos así. ¿Qué faltaría para puntualizar? Porque tendríamos toda la mañana para hablar de aquello, pero ¿qué, en esencia, qué necesitamos saber sobre este tema del vivero de cualquier producto? En este caso, lo estamos explicando un poco con cacao y con plátano. A ver, aquí hay cosas importantes que hay que entender. Primero, hablaba de un hongo hace poco y se me fue el nombre, ya me acuerdo, el tema del uso de tricodermas. Las tricodermas, ¿qué es lo que nos van a ayudar o qué es lo que nos van a dar dentro de nuestra planta en el vivero? Nos ayudan a desarrollar raíces. Ya en pruebas que hemos hecho nosotros en la finca con vivero de plátano, es increíble la cantidad de raíces que se desarrollan, solamente con lavar nuestro colín en esa agüita de tricodermas, en esa tricoderma diluida, que hablábamos con el ingeniero Vivas hace cuatro semanas. Las tricodermas son un hongo, y al crear una simbiosis, al desarrollarse dentro del colín, lo que hacen es que motivan a esta planta a que desarrolle raíces. Entonces es una forma muy natural. Cuando a mí me dicen las personas, Luis, necesitamos controlar nematodos, una de las soluciones para controlar nematodos es tener más raíces. Y al tener más raíces con la tricoderma, con este proceso natural que tiene, de ayudarme a desarrollar raíces, lo que hago es que hago de una forma orgánica, de alguna manera, el control de nematodos, o tengo más raíces para que los nematodos tengan menos afectación. Entonces, sí es importante saber qué productos usar. Una vez que ya la planta está en el vivero, que la tenemos lista en la funda, como explicaba, con 50% de tierra, 50% de acerrín, cuando ya la planta está desarrollándose, sí hay que ir reforzando ese crecimiento. ¿Y cómo lo hacemos con algún tipo de fertilizante foliar? ¿Qué puede ser un biol? ¿Puede ser un MM5? Que son productos orgánicos que podemos hacer en nuestra finca, que no los vamos a tocar hoy día, pero que vamos a seguirlos tocando más adelante. O de lo contrario, con algún fertilizante foliar que podamos comprar, que tampoco no son tan dañinos. ¿Cuál es la idea? La idea es que esta planta salga lo más fortalecida del vivero. Entonces, usted me dice, Luis, ¿Puedo hacer un vivero de maracuyá? Perfecto, hágalo. ¿Puedo hacer un vivero de frejol? Hágalo. ¿Puedo hacer un vivero de haba? Hágalo. Al tú tener un vivero, como yo les estoy explicando, ganas tiempo, para, en este momento, para el tema de plagas y enfermedades. Puedes hacer un vivero de todo, un vivero de papaya, un vivero de cacao, un vivero de aguacate. En el momento en que tienes el vivero, puedes, inclusive, en el caso de las leñosas que hablábamos, contratar a alguien para que te haga la injertación de estas plantas. Aquí voy a hacer algo. No sé por qué los agricultores tenemos que comprar plantas de cacao, cuando realmente podemos hacer el vivero y pagarle a alguien para que nos haga el injerto y probablemente ahorrarnos mucho dinero si vamos a hacer ese trabajo en la finca. No es tan difícil, no es tan complicado, hay que saber el tiempo de cuándo hacer el vivero y es lo único. Y eso, con un técnico del MAGAP, o un técnico de su confianza, se puede hacer y vas a ganar dinero o vas a ahorrar dinero, que es en este momento lo que nos preocupa. Dentro de la próxima semana, probablemente vamos a dedicar toda la media hora a hablar de las consecuencias de lo que está pasando ahorita esta guerra de Rusia y en qué nos va a afectar y en qué nos está afectando al tema de la agricultura. Tenemos que ser más eficientes, tenemos que gastar o gastar menos, lo menos posible, porque lo que se nos viene va a ser un problema grave en cuanto a costos de insumos y manejar nuestra agricultura. Ya en Estados Unidos se está hablando de que los productores de maíz y trigo están bajando sus siembras. ¿Por qué? Porque son productos que se han vuelto no tan rentables para ellos y al bajar las siembras van a bajar las cosechas. Entonces, ¿qué va a pasar? Probablemente los balanceados van a subir, porque esto es una cosa que sucede en todos los países. Probablemente el pan va a subir porque va a haber menos trigo y el Ecuador importa trigo. Entonces, esto es una cadena que nos va a afectar de una o de otra manera y al afectarnos quien va a pagar los platos rotos es el consumidor final. Entonces, hay nuevamente las recomendaciones. Volver a nuestra chacra, volver a nuestras siembras y además tratar de ser lo más eficientes posible. En el caso del vivero es una herramienta que me ayuda a ser eficiente en agricultura. Yo en mi vivero controlo todo, tengo todo controlado y si empiezo a usar este tipo de productos orgánicos y este tipo de ayudas orgánicas pues mis costos se van a ir hacia abajo y voy a tener probablemente una mayor rentabilidad en el momento de ganar o de tener mi cosecha. Nuevamente, la agricultura va a ser interesante siempre el agricultor, siempre y cuando el agricultor pueda ganar. Si el agricultor no gana, si el agricultor no tiene un beneficio económico, realmente el agricultor no tiene una razón de ser porque para alimentarse necesita solamente mil metros cuadrados, pero de los diez mil que tiene, o sea, de su hectárea que tiene, él tiene que vender eso y eso tiene que mantener a su familia, a su hijo, a su hija. Entonces, sí es un tema interesante de hasta dónde debe ser rentable la agricultura para que este agricultor, esta persona, pueda realmente seguir en el campo y no migrar a la ciudad donde más bien va a sufrir más de lo que estaría en el campo. Muy bien, entonces, ya con esta información sabemos que no solamente pensamos en qué es hoy, en qué esta semana, sino que en qué viene después. O sea, actualmente hay que estar viendo muchos horizontes al momento de que se importa o se exporta ciertos suministros y productos, ya nosotros ya no vivimos nuestra realidad en nuestros circuitos, sino a nivel mundial. Lo que sucede en otro país, vemos que nos favorece y nos afecta, ingeniero. Ya estaremos puntualizando entonces detalles la próxima semana al respecto de aquello. Gracias por la información y ya saben, número telefónico para que la gente pueda consultar una consulta de doctor ahí por teléfono. El mío, 099-1327-657. Respecto a lo que tú decías, Robert, sí es interesante que lo que pasa en otros países nos afecta de manera negativa o positiva. Lo que pasó en Colombia hace dos o tres meses que tuvieron las inundaciones tan graves y hasta el mes pasado tan graves en la zona del Urabá y en la zona donde ellos tienen sus cultivos, es lo que nos favoreció a nosotros porque sus cultivos de plátano y banano sufrieron problemas y hoy la caja que se manda para Colombia se mantiene a un muy buen precio porque ellos realmente consumen muchísimo plátano y no tienen plátano para el mercado interno. Entonces, de alguna manera esa desgracia que pasó en Colombia nos ayudó a nuestro agricultor platanero en el caso a que tenga mejores precios este año. Entonces, si hay que entender que en esta línea de lo que pasa en el mundo nosotros vamos a ser beneficiados o vamos a ser afectados de alguna manera. Hoy el plátano como cultivo, como hay tanto ecuatoriano que está migrando, hay ecuatoriano en Argentina, en Chile, Argentina que era un país que no consumía plátano, por ejemplo, hoy se está exportando plátano a Argentina. ¿Por qué? Porque el migrante ecuatoriano quiere comer plátano, necesita comer plátano y mientras hay una demanda pues va a haber alguien que lo produzca. Entonces, en este caso el Carmen está mandando parte de su producción para Argentina, para Chile, mercados que hace 10 años no existían pero que hoy ya existen y que pagan muy bien el cultivo. Entonces, hay que entender que el momento en que alguien pide mi producto en otro país si me va a afectar a mí de manera positiva o negativa. Si alguien dice no compro por la razón que sea pues me va a afectar y voy a dejar de exportar a ese país pero si dicen si compro y tengo una calidad ideal para consumirlo pues obviamente eso me va a ayudar a que el mercado siga creciendo en ese país. Muy bien, entonces ahí está la información y dentro de aquello solamente para puntualizar detalles justamente en este segmento había el tema de los productores bananeros que estaban cerrando vías y piden acciones ante el gobierno nacional. ¿El gobierno a qué posición debe tomar este ingeniero? Porque tomando en cuenta todo lo que hay por de fondo porque según la noticia decía pues que el tema de Ucrania sobre el tema de la exportación un 20% de la producción ha estado afectado el gobierno anunció que en días pasados una serie de medidas al respecto de aquello sancionó a las empresas que no respetan el precio oficial de 6.25 que es en el tema del banano por la caja de 18 kilos pero tenemos tenemos que ponernos en los pantalones de cualquiera de ellos el tema de banano es un tema bien complicado porque estamos hablando de miles de contenedores ellos perdieron aproximadamente el 20 yo debe ser el 25 30% del mercado pero pongámosle el 20% no tanto en Ucrania sino más bien en Rusia cuando se imponen todas estas sanciones a Rusia lo que le dijeron a los rusos fue simplemente usted ya no puede comprar en dólares sino que usted ya no puede comprar mejor dicho productos afuera entonces que sucedió se dejó de exportar a Rusia y ese 20% que ya estaba en esos contenedores digamos que el Ecuador produce mil contenedores por semana de banano es mucho más pero por poner un ejemplo mil contenedores de los 1200 ya no se van a exportar todas las semanas entonces que sucede con ese banano todas las semanas empieza a acumularse 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 y si lo manda a otro mercado por ejemplo digo no ya no lo mando a Rusia mando de esos 250 más a Estados Unidos Estados Unidos me dice oye yo solamente necesito 100 si tú me mandas 150 lo que hace es que el precio baje es por regla de 3 entonces realmente lo que sucede es que esa producción bananera no tiene un mercado en este momento y no lo va a tener mientras no se solucionen los problemas entre Rusia y Ucrania y esa afectación que va a tener el banano específicamente es lo que está pasando ahora caja de 80 centavos caja de 1 dólar caja de 1 dólar 50 en el caso de banano y en el caso de Ucrania el mayor problema que tiene es que Ucrania era un gran productor de trigo y de cebada entonces ¿qué es lo que va a pasar con ese país? ese trigo y cebada no se sembró este año entonces va a haber un déficit en el mercado mundial de ese producto entonces si hay que entender hay que tener claro que esa afectación de lo que está pasando allá por ejemplo Rusia es un gran productor de fertilizantes porque tienen las minas tienen los lugares donde sacan los fertilizantes ¿qué pasa si Rusia deja de exportar fertilizantes? el mundo se queda sin fertilizantes y el fertilizante que se produce en otros países obviamente va a subir de precio porque la demanda lo va a subir entonces realmente la afectación en el caso del banano son dos problemas primero suben los costos de producción y segundo su producción tienen que venderla más barato porque o la vendes o se te pudre en el campo y esa es la realidad de lo que está pasando en el caso de ese cultivo que es nuestro cultivo hermano pero que tiene muchos problemas en este momento ya y otra noticia que el gobierno también anunciaba la importación de plantas de banano resistente al hongo fusario en raza 4 el sama clonal de cabendich variedad totalmente tolerante al hongo fusario en raza 4 tropical ¿qué tal es eso? soma clonal en el caso el tema de las plantas al decir soma clonal son plantas que se hicieron en laboratorio que lo que hicieron fue que modificaron probablemente genéticamente su ADN o y lograron una resistencia lo que está haciendo el gobierno al traer esas plantas es prevenir que si nos llega el fusarium prevenir que estas plantas ya tienen la tolerancia y que no tengan ese problema del fusarium en raza 4 el gran problema que tendríamos si nos llega fusarium es que realmente es una enfermedad que no distingue y que en el caso de las mosasias las acaba completamente y acaba hectáreas por hectáreas y nos daña todo entonces en el caso del banano que es uno de nuestros cultivos élites de exportación no podemos arriesgarnos y es una medida preventiva para en el corto y mediano plazo cambiar nuestra producción perdón nuestra producción de banano hacia esas plantas somaclonales al final del día en el caso del banano y en el caso del plátano tendremos que tener plantas somaclonales resistentes o tolerantes para poder esta enfermedad combatirla porque realmente nos va a llegar tarde o temprano ya está en Colombia ya está en Perú en el caso de Colombia si sabe se sabe que se controló en el caso del Perú está más bien descontrolada y el gran el gran problema que tiene el gobierno es que como somos vecinos y las plantaciones están tan cerca en el caso del Perú como achala Perú ha tenido un hasta donde sabemos un mal manejo de la enfermedad y ese mal manejo de la enfermedad lo que hace es que se ha desarrollado más la enfermedad lo que empezó como una planta enferma hoy ya son varias hectáreas contaminadas con fusarium y al ser más hectáreas pues es más difícil su control entonces Colombia se supone que hizo un buen control no sabemos a largo plazo Perú no está haciendo tan buen control y están rodeándonos con la enfermedad entonces el Ecuador sí debe prepararse y es una medida que al final tiene que hacerse y todos los países tienen que hacerla si Ecuador ya la empezó a hacer todos los países tienen que hacerla para evitar que se propague más este hongo en este caso y una última consulta y van a decir bueno esto fue plantas creadas en este en este laboratorio va a rendir lo mismo que una planta que yo sembré acá y que no más o menos la consulta cuando tú haces este trabajo lo primero que buscas es el rendimiento porque tú puedes que tengas una planta resistente a una enfermedad pero si no te rinden nadie la va a sembrar más los problemas que se tienen cuando haces estos trabajos es la palatabilidad ¿qué es la palatabilidad? el sabor de ese banano que el mercado acepte el sabor de ese banano somaclonal ese es el mayor problema no es tanto la productividad porque lo primero que hace es productividad nosotros hemos visto por ejemplo aquí en el Carmen plantas que nos trajeron desarrolladas de alguna manera que son resistentes a cigatoca negra pero esas plantas su sabor su fruto no es tan apetecido entonces es una planta muy linda muy verde que de alguna manera resiste cigatoca negra pero en el momento en que tengo el fruto el fruto no es tan apetecido y no es comercial digámoslo así entonces el mayor problema que tienen al hacer estas plantas no es tanto su productividad sino más bien su palatabilidad o sea su sabor al momento de la cosecha que es lo que nos interesa que el consumidor en Estados Unidos diga a mí no me importa si es un maclonal o no lo que a mí me importa es que sepa bien y que sea un banano que no me llegue un banano en forma de piña si me llegue un banano banano es lo interesante entonces eso un poco con las plantas de laboratorio bueno ahí entonces hay que tomar en cuenta aquello que hay que evolucionar sí porque si no si nos quedamos nos quedamos en la percha ya muchas gracias ingeniero muchísimas gracias nuevamente a todos muchísimas gracias a los radioescuchas siempre es un placer estar acá en la radio poder conversar estos temas que nos gustan tanto ojalá la próxima semana Dios nos tenga con vida y podamos traer nuevamente un tema interesante acá como digo trataremos de traer el tema de las afectaciones que tienen estos problemas internacionales que están pasando y realmente en qué nos va a afectar a nosotros y en qué nos va a afectar a largo plazo en nuestra producción mientras no haya una una un cambio realmente en la mentalidad cuando el gobierno dice yo voy a actuar el gobierno no puede actuar sobre algo que está pasando afuera el gobierno no puede bajar el costo del fertilizante excepto que lo subsidie y eso es una solución parche la solución real es que nosotros produzcamos nuestros nuestros abonos y eso tiene tiene que hacerse para bajar nuestros costos de producción y ser más eficientes muchísimas gracias por el espacio muy buen día gracias por seguir con nosotros continuamos con más información y ya habíamos dicho semana mayor semana de actividades ya la comunidad católica ha vivido fervientemente con cariño con reflexiones esta temporada Karen Ponce claro que sí por eso le he preguntado a usted qué tanto ha reflexionado a nuestros queridos oyentes también qué tanto han reflexionado en esta semana santa el padre Eneas el domingo de Ramos también dio pues su reflexión y bueno yo creo que estuvo más claro que el agua ¿no? sí y bueno yo le podría decir que ayer cargué la cruz porque estábamos nosotros transmitiendo y la cámara pesaba y el trípode pesaba y me tocó caminar como 3-4 kilómetros de retro mire y yo decía entonces la reflexión ahí purificó sus pecados yo pienso que sí porque incluso hasta nos cayó agua yo decía yo decía este uno dice para atrás ni para coger impulso dije yo ya recorrí como 4 kilómetros y estoy cogiendo impulso y yendo para atrás como el cangrejo sí bueno escuchemos qué dijo el padre Eneas Mauri cuando nuestro compañero Darwin Sedeño dialogó con él al respecto de esta semana mayor que hoy día que nos dice que necesita de todos ustedes necesita también de todo aquello que no han podido venir y la certeza cuando uno me dice yo te necesito qué quiere decir que tú vales por mí y la certeza grande es esta nadie de nosotros está aquí acaso todos si tenemos la vida ¿por qué? porque Dios necesita de nosotros importante que es que nosotros sepamos cumplir nuestra tarea bonito han pasado dos años desde la pandemia hemos podido hoy día volver primera vez con la misa campal entonces un motivo para decirle al Señor Señor te necesitamos ¿por qué? porque tú también necesitas de cada uno de nosotros primera cosita entonces ayúdanos a librarnos de todas aquellas cosas que nos tienen amarrado la primera lectura pero nos decía también si te has desamarrado despiértate despiértate y escucha escucha cada día mi palabra y no te eches atrás es fácil echarse atrás Señor que nos invita en la fe ni un paso atrás nunca el cristiano se echa atrás cristiano es el hombre valiente como el manaba que sabe enfrentar las dificultades ¿y por qué? porque el Señor me ayuda si el Señor me necesita el Señor me ayuda si yo libero mi corazón el Señor que me invita ¿a qué? a despertarme y a no echarme atrás y la Semana Santa debería ser esto el esfuerzo ¿de qué? de hacer un pasito más pero un pasito hacia adelante pasito de qué de quien quiere ser mejor como señal de qué que lo sagrado nos echa y los ramos que tenemos por un año nos recuerdan que la presencia de Dios su bendición y mi compromiso de seguir a Jesús pero al mismo tiempo empieza la Semana Santa ¿qué debemos hacer? rezar rezar más quiero vivir bien la Semana Santa encontremos un tiempito más por el Señor yo no me pide mucho pero sería bonito que la Semana Santa papá mamá e hijo reciben una oracióncita por lo menos una juntos y la Semana Santa el Señor ¿qué dijo? hemos oído no dijo Señor destruyelo a todos que me están matando Padre perdónales Jesús que nos da este ejemplo entonces Semana Santa para vivirla bien amar más segunda cosita orar más y tercera cosita testimoniar siempre compromiso de qué de dar testimonio hoy día no tenemos miedo de levantar este rango día de la ceniza no hemos tenido miedo de tener la cruz o la ceniza en la cabeza mayoría de ser todos los días el compromiso de qué de dar testimonio si doy testimonio ¿cómo puedo emborracharme? ¿cómo puedo ir al chongo y traicionar a mi mujer? bueno ahí están las palabras Clara Karencita de cruda sí bien directa es que es verdad muy directo el Padre Nea es verdad porque estamos golpeándonos el pechito y diciendo todos los días tratando de reflexionar pero cuando salimos de la iglesia pues continuamos nosotros y hacemos la vida alegre ¿no? entonces y no estamos diciendo que te conviertas en un santo ni nada de aquello porque cada uno de nosotros tenemos nuestra forma de vivir pero si es el hecho de analizamos por ejemplo esta semana con Karen robo es robo si te robas un lapicero es robo ¿no? si te robas un carro sigue siendo robo entonces cosas como esas es justamente el cambio que nosotros debemos hacer y esta semana santa pues esta semana mayor justamente esa es la propuesta de hacer algo que nos lleve a otro nivel ¿no? y eso nos va a aportar full para para nuestro desarrollo familiar personal económico parece parece mentira pero pero sí pero sí yo creo que todos los días uno debe de amanecer con esas ganas de ser mejor todas las noches te propones eso me acuesto y digo mañana pues seré mejor en tal cosa debo cambiar tal cosa y creo que así pues día a día uno se puede ser mejor como lo dijo Over no pedimos que sean santos que sean perfectos pero uno sí puede ser mejor día a día Over y bueno cambiando de tema el día de hoy se conmemora seis años del 16 de abril todo el mundo creo que recuerda sobre todo los manavitas que pasó el 16 de abril este terremoto pues que acabó con vidas que acabó con cosas materiales pero bueno aquí lo que más se recalca pues es la parte de las vidas humanas entonces hoy pues recordamos esos momentos trágicos que vivimos los manavitas claro que sí de eso estaremos hablando luego de la pausa así que siga con nosotros a propósito vamos a estar reposteando dos videos que hicimos en esa temporada y también tenemos un tercero de Porto Viejo al respecto de qué sucedió cómo se vivió en las ciudades más afectadas que fue Pedernales Porto Viejo y el Carmen al respecto de este terremoto del 16 de abril claro que sí y también qué es lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho porque más es lo que no se ha hecho en realidad así que de eso también estaremos hablando sí correctamente y justo con este movimiento telúrico que hubo en Esmeraldas como que la llaga se revivió y estaban hablando de eso de que Manaví y esperemos que Esmeraldas porque Manaví y Esmeraldas fueron tantas promesas de campaña y lo que sucedió es que el billete se fue y demuestra de ello es que los asambleístas que estaban en ese proceso pues ahora están presos que no devuelven el dinero que es lo más grave también solamente se meten presos uno o dos añitos y luego salen a disfrutar su millonada por eso y salen a disfrutar su millonada una vez que hayan cumplido su temporada en cárcel y ese no es el punto claro que sí nosotros diariamente estamos ubicando información a través de todas nuestras plataformas todas nuestras redes sociales así que vayan a seguirnos en este momento si es que todavía no nos han seguido antes de habernos ido a la pausa habíamos mencionado sobre los seis años que hoy día se cumplen tras el trágico terremoto del 16 de abril y bueno mencionábamos también pues qué es lo que se ha hecho qué es lo que no se ha hecho aquí pues en una nota dice tras seis años el terremoto del 16 de abril solo se ha entregado un hospital imagínese tan solo un hospital ¿a dónde está que no lo veo? ¿a dónde? aunque ¿dónde está que no lo veo? aunque desde hace dos gobiernos se indicó que la salud sería prioridad al parecer los hospitales quedaron para el final de los cuatro hospitales del Ministerio de Salud Pública afectados por el terremoto de hace seis años solo uno se ha entregado que es el Napoleón Dávila Córdoba de Chone pero no está funcionando al cien por ciento o sea casi nada los restantes el Miguel Hilario Alcibar de Sucre el hospital básico de Pedernales y el Rafael Rodríguez Zambrano de Manta siguen en la lista de espera recordemos pues que del de Pedernales supuestamente ya hay un detenido por todo lo que pasó ahí todos los actos de corrupción pero como decía mi compañero no devuelven el dinero así que es lo mismo que nada en Chone para Octavio Castillo secretario de las fuerzas vivas de Chone la estructura del hospital Napoleón Dávila se concluyó al cien por ciento sin embargo hay áreas que no funcionan como la población esperaba indicó que el sistema informático tiene computadoras defectuosas y en cuestión de insumos hay mucho que desear ya que no hay alcohol cloro para limpieza no hay medicina no hay reactivos no hay cloro tampoco para la limpieza o sea no hay nada over o sea hay muchos enfermos en realidad al parecer no esto es una vergüenza mencionó que de las tres ambulancias que tiene el hospital apenas funciona una en cuanto a las áreas hospitalarias agregó que de la tomografía funciona medias por un problema de temperatura en la sección de diálisis no hay equipamiento para atención rápida qué pasa con Sucre para mañana es decir para el día de hoy la veeduría ciudadana de Bahía de Caracas tiene previsto un plantón frente a la construcción del hospital Miguel Hilario al Cibar ya que existe retraso en la entrega Luis Mendoza presidente de la veeduría ciudadana declaró que se escogió el 16 de abril porque es el aniversario del terremoto y Hubert Molina subsecretario de la zona del ministerio de transporte y obras públicas destacó que el hospital de Manta tiene un 73% de avance físico el de Bahías de Caracas el 94% el de Pedernal es un 61% Bosco Barberán coordinador zonal de salud dijo que no tiene fecha de entrega y yo creo que tampoco la tendrá pero el más avanzado es el de Sucre él dijo aspiramos a que una vez se resuelvan temas económicos creemos que no más allá de seis meses lo podamos tener en funcionamiento aunque yo no creo estos solamente son puros bla 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 porque si ellos hubiesen querido pues ya esto estuviera hace rato pero no es así seis años y todavía sin hospital y todavía sin muchas cosas que se prometió después del terremoto y porque llegó muchísimo dinero entró muchísimo dinero recordemos todas las ayudas que llegó a Ecuador y aún así pues pasan este tipo de cosas familias sin hogares que tuvieron que al fin endeudarse o hacer comunidad para poder construir sus viviendas hay familias que estaban medio paraditas su casita les dijeron pues tíralan al piso que nosotros la semana que viene ya tiene su casa nueva y esas personas decidieron tirar al piso porque lógicamente estaban comprometidas su estructura por el terremoto pero sucedió que llegó la semana siguiente llegó la semana siguiente ese dinero se lo metieron en el bolsillo se desaparecieron y bueno ya usted sabe ya usted sabe esos son los resultados pues que tenemos ahora ningún hospital así está la cosa se prevé para el día de hoy en la municipalidad de pernales va a ser un acto conmemorativo recordatorio a esta fecha importante de aquello estaremos nosotros también conectándonos con la fuente oficial para ver si compartimos a través de nuestras plataformas recuerde facebook youtube ciudad al día instagram y así sucesivamente con cada una de las plataformas que van apareciendo tenemos pausa publicitaria una vez más Karen Ponce ya regresamos de inmediato estaremos hablando sobre el festival gastronómico que se dio acá y también estaremos sobre el festival que ahora están viviendo la comunidad sáchila en santo domingo vamos a continuar con más información habíamos ya hablado de la parte de vota religión de esta semana mayor donde se han realizado actividades religiosas pero también de aquello pues se van se están desarrollando una serie de festivales hasta el día de hoy sobre el tema gastronómico de esta temporada donde también acá en esta zona de manaví pues se destaca un poco más el tema de los granos el tema de la agricultura lo mismo sucede en santo domingo Karencita claro que sí o verá hasta hoy se desarrollará la feria intercultural de pueblos y nacionalidades en la cooperativa 30 de junio que esto es en santo domingo además de la fiesta tradicional del casama se desarrollarán rituales ancestrales gastronomía y más actividades autóctonas de los pueblos montuvio afro y chachis dirigidas a los turistas nacionales e internacionales que visiten el lugar escuchemos la nota como parte de la celebración del casama fiesta tradicional y milenaria de la nacionalidad sáchila se desarrollará la feria intercultural de pueblos y nacionalidades en la que pertenecientes al pueblo montuvio afro y chachis también intercambiarán expresiones culturales con el fin de mantener viva su identidad el concejal de santo domingo francisco calazacón invitó a los turistas locales nacionales y extranjeros a que visiten el lugar ubicado en la cooperativa 30 de junio y conozcan de la diversidad cultural que posee el territorio ecuatoriano hacerles una cordial invitación a toda la ciudadanía de nuestro cantón santo domingo a los turistas nacionales y extranjeros que nos visiten este 14 15 y 16 de abril del año 2022 donde aquí por primera vez se realizará el evento de la fiesta tradicional casama intercultural dentro de las actividades que desarrollará la nacionalidad sáchila enlistan los rituales ancestrales desarrollados por expertos en la medicina natural como Jerónimo Calazacón quien detalla la preparación de la tradicional bebida ayahuasca utilizada en los procedimientos curativos que realizan estamos preparando aquí el nepe que decimos la ayahuasca sirve como para fortalecer para genetizar el cuerpo de una persona cuando está decaído como que siente cansado de todo esto entonces eso lo da mayor fuerza para poder que siente bien las personas el espacio destinado para la realización de esta feria intercultural brindará la oportunidad a otros pueblos de compartir parte de su cultura y mostrarse a la localidad y el mundo mediante su arte costumbres gastronomía y artesanías con la intención de que los compañeros de otras nacionalidades chachis montuvios afros tengan o tengan conocer a la ciudadanía sobre su gastronomía entonces aquí no vamos a encontrar solo a sáchilas de pronto estamos también acompañados de los otros compañeros que también tienen la misma intención la misma visión de demostrar su pueblo con entusiasmo y mientras presenta el plato típico de la provincia de esmeraldas en sumacao marlene ayoví vicepresidenta de la feria intercultural invita a la ciudadanía para que visite el sitio y deguste de este y otros platos tradicionales que ofrecerán durante estos días festivos invitamos a toda la ciudadanía a los turistas nacionales e internacionales que nos visiten aquí en la feria de pueblos y nacionalidades que vengan a degustar todo lo que encuentran en gastronomía hay artesanía hay producción hay los ponelas que son los sáchilas todo en general aquí en la feria de pueblos y nacionalidades de igual manera el pueblo montuvio será presente con tradicionales juegos y los conocidos amorfinos mediante presentaciones artísticas y actividades autóctonas que desarrollarán para los turistas que visiten la feria vamos a hacer otros eventos hay unos juegos ancestrales digamos de los montuvios hay los amores finos entonces hay variedad hay variedad hay sorpresas sorpresas entonces para los que asistan nos acompañen además de dar a conocer la riqueza cultural con la que cuentan los pueblos y nacionalidades con el desarrollo de esta feria intercultural también pretenden dinamizar la producción agrícola y los saberes ancestrales como referente para el turismo y la reactivación económica del cantón gracias a nuestro equipo aliado de saracay tv que nos compartió esta nota que a propósito la pueden ver si la pueden ver no solamente escuchar en ciudad al día en facebook y youtube y carencita pues acá también preparamos ollas la fanesca el tema de los granos el biche el biche que más hubo que más hubo tamales humitas rompope dulces ceviche un sinnúmero ceviche un sinnúmero de delicias que pudimos disfrutar también nosotros en el festival gastronómico con relación a la semana santa la cual fue propuesta y realizada por la concejal stefani chica y nosotros estuvimos gracias a su invitación en el sector y hemos preparado también una nota semana santa es una fecha donde los católicos unen sus actos de fe y esperanzas pero también es una fecha donde se puede degustar de distintos platos tradicionales durante la pascua en la parroquia 4 de diciembre del cantón el carmen se llevó a cabo el festival y concurso gastronómico de platos típicos de semana santa dirigido por la concejal stefani chica los participantes fueron muy creativos con los platos que tenían que presentar por ejemplo los catequistas de la parroquia san jose diseñaron el famoso brazo gitano al estilo cuaresmal otros elaboraron el tradicional plato que lleva 12 acompañamientos y representa la última cena de jesús humitas ceviches torta de yuca borroque tamales pescado biche corbiche bolón de cangrejo y hasta una fanesca fueron los exquisitos platos tradicionales que se pudo encontrar en el festival gastronómico si la fanesca en si eso tenemos una una textura que no no va a ser un un plato como como una sopa o caldo sino que esa textura le va dando porque vamos cocinando los granos por separado cada grano ha sido blanqueado entonces hacemos un sofrito con toda la chile cebolla blanca vamos haciendo un sofrito y vamos ingredientes el fomet ese fomet lo preparamos con todos los ingredientes el hueso el pescado vamos haciendo un caldo quienes deleitaron todas estas exquisites quedaron con el buen criterio de que Manaví sabe lo que tiene Stephanie Chica organizadora del evento agradece de una manera general por la masiva concurrencia ha tenido una cantidad considerable de emprendedores de nuestro cantón el Carmen que han presentado unos platos exquisitos con una buena ética gastronómica han decorado su estancia han sacrificado y han demostrado lo mejor de sí estamos rescatando las tradiciones manavistas a través de eventos como este a través de la comida ya que estas personas han buscado esa oportunidad a través del emprendimiento gastronómico el festival también contó con la presencia de chefs locales e internacionales y mientras calificaban cada stand artista del cantón animaron el evento luego de saborear cada platillo los jueces tuvieron una dura tarea de solo elegir los tres primeros lugares por tan destacada labor culinaria de esta manera el primer lugar fue para las hermanas Moreira con su tradicional plato 12 potaje de la semana santa yo creo que este tipo de eventos enriquece mucho la cultura y las tradiciones que poco a poco se han ido perdiendo yo creo que hay que ir rescatando todas esas costumbres justamente antes hablábamos con una amiga que la mamá le pedía probar un poquito de todos los platos típicos entonces yo le decía no es este que va con los 12 platos no los 12 potajes que le sabemos decir y ella decía es que uno ya en estos tiempos ya no sabe porque las costumbres se van perdiendo entonces yo creo que estamos a tiempo de rescatar esas costumbres a través de estas actividades que se pueden desarrollar segundo lugar para la señora Edith del Carmen con 12 platos de semana santa es muy bonito nunca he participado en esto ahora bueno muy bonito muy bonito todo pues agradecidamente a Dios y a usted y a todos los jurados y el tercer lugar para Roger Zambrano con la elaboración del tradicional rompope manavita es mi primera feria mi emprendimiento solo tiene un mes que empecé me ha ido muy bien gracias a Dios pues también el amor a la gastronomía manavita es algo bueno que no se debe también de perder y no perder también el toque porque siempre cuando hay un buen toque pues siempre va a haber gente que va a visitar para seguir consumiendo muchas gracias a todos Dios los bendiga y sigan con los emprendimientos así se desarrolló ahora si lo quiere ver ya lo escuchó si está fabuloso se escucha muy bien pero si lo quiere ver recuerde Facebook, YouTube Ciudad al Día ahí puede ver el reportaje completo que hemos realizado con el equipo de Ciudad al Día son las 7.57 ya en pocos minutos estará conectado nuestro compañero Darwin Sedeño desde la calle porque revienta las ventas ¿qué es revienta las ventas? revienta las ventas es un segmento dentro de Ciudad al Día FM donde usted puede comunicarse al 098-428-1050 y nos dice oiga yo tengo un emprendimiento de tortillas tengo un emprendimiento de empanada tengo un emprendimiento de costura tengo un emprendimiento de lo que sea nosotros cada sábado a las 8 de la mañana nos dirigimos hacia su sector y le vamos a entrevistar así que pilas 098-428-1050 es el número de Ciudad al Día para que se comuniquen repito nuevamente un poco más despacio porque no alcancé a escribirlo ya muy bien 098-428-1050 es el número telefónico para que se contacte con nosotros seguimos seguimos con ustedes gracias por estar en sintonía 88.1 cada sábado Ciudad al Día FM en los comentarios que anunciamos durante la semana en nuestro espacio de noticia de 7 de la mañana a 7 y media a través de Facebook y YouTube era que el gobierno nacional o el Ministerio de Salud Pública dijo pues se necesita carnet de tercera vacunación para realizar las actividades luego de un rato dijo no ya no se necesita carnet para realizar las actividades cuando ingreses a X centro comercial por ejemplo para ponerte como ejemplo y el Ministerio de Salud Pública luego presentó ya en rueda de prensa el tema del carnet de vacunación contra el COVID-19 la tercera dosis ya no será obligatorio luego de que la mañana de este martes 12 de abril la Ministra de Salud Jimena Garzón dijera que el próximo lunes los ciudadanos que deseen acceder a actividades esenciales deberán presentar el certificado que consten la inyección de la vacuna contra el COVID-19 de la tercera dosis luego ella aclaró que la presentación del documento con la tercera dosis ya no será obligatorio esto lo dijo la mañana y luego ya lo rectificó o lo ratificó o lo rectificó sería en horas de la tarde Garzón explicó que hasta que no se comercialice la vacuna para la enfermedad endémica se aplicarán refuerzos a la población cada cinco meses ahora hay la pregunta usted quiere vacunarse cada cinco meses ahí está la decisión personal entonces si bien la vacunación no es obligatoria pero al momento de que te limitan al no acceder a X lugar ya te están diciendo pues o sea te pones la vacuna o no eres parte de esta familia entonces ahí para que ustedes tomen en cuenta algo que puntualizamos también más adelante a partir de las nueve de la mañana se hará un reconocimiento memorial a los caídos en Manaví en Esmeraldas en Pedernales y todos los cantones manavitas por el 16 de abril a las nueve de la mañana se tiene previsto pues una bendición y unas palabras de reflexión al respecto de esta fecha en Pedernales así que estar pendiente de aquellos nosotros estaremos compartiendo ya estamos en calle ya se encuentra Darwin Sedeño desde el centro de la ciudad Darwin Sedeño reporta en vivo revienta las ventas con Darwin Sedeño buenos días buenos días buenos días si estamos en el centro de la ciudad en la Víctor Astudillo y salud en toda la esquina si si bueno le comento compañeros allá en estudios que ya bueno no es que vamos a pasar la semana santa pero o jueves viernes y entonces nos han dado comidita como que además ya esta semana toca visitar la balanza para ver cuánto hemos subido entonces hemos querido visitar desintoxicarnos un poquito ¿no? entonces ¿con qué? con algo rico purificado algo que también nos puede hacer bien para nuestra salud y bueno nos referimos a la deliciosa agua de coco vamos a tener entonces una conversación con tu nombre Jaime Delgado Jaime Delgado ¿cuántos años usted vendiendo agua de coco aquí en este lugar? yo tengo 23 años 23 años bueno usted me decía este micrófono que tiene una discapacidad coméntenos un poquito de aquello o sea que yo soy corto de mi vista de nación pero ahora las vistas me están acortando más de lo que estoy yo tengo el 75% en mi carnet pero ahora a mí me saludan me da vergüenza porque a veces me saludan yo ya no reconozco bien la gente ya ahorita se me han acortado bastante las vistas de los mayros que coches se me están acortando a usted ya no lo veo ya no lo reconozco hay que decir soy de un fulano para que me conozcan ya no lo reconozco ya no lo reconozco usted me dice usted fue el que estuvo aquí de tal y tal ahí lo reconozco pues si viene a tomar agua de coco y lo reconozco porque a mí se me están acortando mal bueno chévere entonces bueno hay que tener un poquito de cuidado por el manejo bueno comenten un poquito usted desde aquí o no está aquí en este lugar ya ofreciendo la rica deliciosa agua de coco yo estoy a las 8 de la mañana ya estoy llegando 8 y 10 ya estoy llegando ya estoy llegando yo salgo de abajo empujando mi chisilio a las 7 ¿dónde vive usted? abajo por la zona radio de allá viene usted toda la mañana sí al frente de mi mano el martillo de allá vengo toda la mañana cuando mi chisilio ya llego a las 8 porque me tiro 40 minutos 50 minutos empujando así sin valor sacrificado cuéntenos mi estimado amigo ¿cuántas pipas de coco usted se vendería en un día de bastante sol? de esta grande traje 70 70 sí las vende todas cuando hay sol cuando hay sol sí las vende todas pero cuando no yo no ¿de dónde viene este coco? de Rocahuete de Portollía de la tierra rica y diviciosa de los dulces ahora también el coco sí ofrezca el coco entonces a todos los oyentes de 88.1 y de Ciudad Galvía FM sí yo todos los días a las 8 me adelanto 8 y media estoy hasta las 5 5 y media a veces me voy a las 6 hay una manera particular de nuestro amigo de nuestro amigo a ver me recuerda el nombre don 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 a ver no veo su nombre don Jaime don Jaime vamos a decirle Jaimito por acá hay una manera particular nosotros tomamos el agua de coco a diario aquí en el centro de Carmen pero él cada vez que le compramos un vaso con agua nos ofrece decía carnesita que otras personas más bien la tomen una fundita y venden la carne de coco más bien usted la obsequia sí yo aquí le pongo para ponerlo en los vasos cuando de repente no tengo le digo y no tengo pero igual me dicen déme que usted cuando tiene lo da usted regala entonces la carnecita rica de coco yo regalo sí tiene que haber bastante para Dios vender pero después no después no yo la dejo para la la quintera le digo yo me decía ¿cuántos años vendiendo huella de coco? 23 23 años en estos 23 años ¿qué sabe usted qué propiedades puede dar el coco a nuestro cuerpo? ¿para qué será bueno? para toda la salud para todos los organismos de nosotros ¿para que todos los riñones usted lo ha probado? para todo yo mire yo mis hijos no han sufrido cálculo de los riñones yo hasta aquí yo no he sufrido eso está íntegro sí con el agua de coco solamente un poquito de dificultad con nosotros pero el resto está calidad sí calidad sí bueno entonces compañeros como ya le hemos dicho ya de comidito lo estaremos hablando la próxima semana porque los emprendimientos hay diversos aquí en el canto del carmen este es un emprendimiento ya bueno aunque tiene 23 años don cuidado el carro lo chocan por favor ya listo ok 23 años igual sigue siendo un emprendimiento porque con esto usted sustenta esposa ¿cuántos hijos? yo tengo 3 mujeres y un varón ¿cuatro hijos? sí cuatro hijos ¿y con esto ha sustentado todo el hogar? estudié a mis hijos gracias a Dios los estudié y ahí estamos todavía sí ya ellos tienen obligación son todos mayores ya chévere entonces mire imagínense que no hay excusa para decir no salir adelante pues así sea vendiendo la agua de coca y no solamente también brindando salud a sus clientes con esto mi posadita que tengo es con esta agua de coco imagínese entonces su hogar huele a coco sí bueno entonces compañeros salen en el estudio vamos a servirnos esta rica bueno ya me parca donajimita me sirvió un vaso con agua de coco la voy a saborear de la mejor manera me voy a tomar todo el tiempo posible así que venga visítenle por favor hágale en el consumo de gasto donajimito que está en la victor astudillo en la salud en toda la esquina vamos a hacerle por aquí a ver que pues todo tiene publicidad por aquí bueno aquí frente a la farmacia de Santa Marta bueno ya lo dijimos entonces compañeros sin más que decir nos despedimos desde el centro del carne con revienta las ventas muy bien así es Darwin cedeño con nosotros recuerden que si quieren que nosotros vayamos a su localcito 098 428 1050 098 428 1050 es el lugar el número telefónico donde puede contactarnos y de esa forma también poder usted tenernos en su sector y poder promocionar promover lo que tienen en su local más adelante estará con nosotros el director de DINAPEN Juan Carlos Valdés hablando de la campaña yo vivo mi niñez y adolescencia símbolo violencia de eso estaremos hablando mientras ya se encuentra conectada con nosotros ahora nos vamos con nuestra compañera Malena Segovia Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día claro que sí qué pasa con las fechas cómo están los campeonatos cuál es el mejor cuál es el peor cuáles son las las predicciones Malena Segovia a continuación buenos días buenos días seguidores de Ciudad al Día una semana más acompañándolos y en este feriado pues seguimos igual de comprometidos con ustedes para llevarles toda la información allá son las 7 y 30 y acá ya las 9 y 30 de la mañana y vamos a arrancar este segmento por supuesto de deportes con una gran noticia y es que Estupiñán avanza a las semifinales de la Champions con el Villarreal el jugador esmeraldeño fue titular en el empate del Villarreal 1-1 ante el Bayern Múnich este martes 12 de abril y se convirtió en el segundo ecuatoriano en la historia en clasificar a unas semifinales de la Champions League el Villarreal sorprendió al mundo y eliminó al Bayern Múnich que era uno de los principales candidatos a ganar la Champions League los españoles empataron en el partido de vuelta pero clasificaron por el 2-1 en el marcador global el equipo alemán dominó la posición la posesión y contó con varias ocasiones de gol los alemanes entraron constantemente al área buscando abrir el marcador con la cabeza de su delantero estrella Robert Lewandowski sin embargo el Villarreal se mostró tranquilo y sus defensores sacaron todos los balones aéreos durante el primer tiempo el ecuatoriano Pervis Estupiñán fue titular por la banda izquierda y realizó un buen trabajo en la marca cubriendo y negando la entrada del extremo alemán al área el Bayern continuó atacando ni bien comenzó la segunda parte y al minuto 52 apareció Lewandowski que definió con milimétrica precisión y puso el gol que empató la serie de esta manera Estupiñán se convierte en el segundo ecuatoriano en llegar a la semifinal de la Champions League y vamos a seguir hablando de fútbol porque Eduardo Salvio futbolista de Boca Juniors argentino acusado de atropellar a su ex esposa así como usted lo escucha esto fue uno de los polémicos o polémicas noticias que se enfrentaron esta semana en la ciudad argentina el futbolista argentino compasado en la selección albiceleste Benfica Atlético de Madrid y Lanús fue acusado este jueves 14 de abril de haber atropellado y abandonado a su ex esposa y madre de sus dos hijos en videos difundidos por prensa local a través de redes sociales se ve a una mujer parada al lado de un auto manejada por Eduardo Salvio que está detenido en el carril central de una avenida de Buenos Aires el vehículo luego se mueve hacia adelante y hacia atrás arrastrando a la mujer y después se aleja de la escena la mujer que estuvo casada 11 años con el futbolista hasta el 2020 denunció penalmente a Salvio por violencia de género varias horas más tarde el abogado de Salvio aseguró que su defendido se estaba presentando ante la justicia para acreditar su inocencia las autoridades del club Boca Juniors tienen que saber que Salvio es un caballero y no un violento la denunciante goza de bastante confusión omisiones y contradicciones en su relato añadió por su lado Boca Juniors sacó un comunicado en el que está se encuentra puesto a disposición de las dos partes vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia pero esta fue una gran polémica que enfrentó el futbolista de Boca Juniors y que también este fin de semana lo deja fuera de los partidos que el plantel tiene que enfrentar hablando de fútbol el fútbol no solo latinoamericano sudamericano sino mundial sufrió una gran pérdida y es que el mundo deportivo está de luto por la muerte de Freddy Rincón el ex futbolista colombiano del Corinthians falleció por las graves heridas que sufrió un accidente de tránsito hace tres hace cinco días en Cali la FIFA manifestó su pesar por la muerte del ex futbolista colombiano Freddy Rincón quien falleció la noche del 13 de abril del 2022 producto de las heridas que sufrió el pasado lunes en un accidente de tránsito en Cali nos unimos a muchos en el mundo del fútbol para recordar a Freddy Rincón vaya nuestros más sentidos pésames sentidos de pesar para sus queridos ex compañeros y aficionados de los clubes en los que jugó de la misma manera muchos allegados se dieron cita también para acompañar a la familia Rincón de 55 años jugó en Corintias Real Madrid entre otros equipos viajaba en una camioneta junto con otras tres personas que se estrelló la madrugada del lunes contra un autobús de servicio público en Cali el presidente de la Conmebol el paraguayo Alejandro Dominguez ex compañeros como Iván René Valenciano y el ecuatoriano Alex Aguinaga también expresaron sus condolencias por su deceso de esta manera Colombia despidió a uno de los más grandes futbolistas en la historia que tras tres décadas le permitió a Colombia también volver a soñar con un mundial fue convocado desde 1990 hasta el 2002 para la selección de Colombia y de esta manera pues también hubo un sentido funeral y llevaron sus restos mortales a su descanso eterno seguimos en el fútbol temblor en Chile mientras Hernán Galíndez daba una entrevista esto quedó capturado en una entrevista que Hernán Galíndez golero de la Universidad de Chile pasó un momento de intranquilidad mientras era entrevistado por un medio digital chileno esto ocurrió a la tarde del 14 de abril del 2022 cuando en la capital de aquel país se vivió un sismo de 4.1 de magnitud con epicentro a 25 kilómetros de la región de Valparaíso durante esta entrevista y mientras el periodista formulaba una pregunta Galíndez se distrajo y su rostro cambió inmediatamente perdón no te escuché porque está temblando sentí recién un temblor y escuché por mi mujer que fue a agarrar a mi hija dijo el portero una vez que pasó el movimiento el arquero argentino ecuatoriano se mudó de Quito a Santiago en enero de 2022 para ser parte de la Universidad de Chile ahí lo tienen entonces esto también quedó capturado a través de un video que ha sido difundido en redes sociales derrota 3 a 1 de Barcelona ante Lanús esto se dio el 14 el 14 de abril Barcelona cayó ante Lanús 3 a 1 la noche del 14 de abril del 2022 por la segunda fecha de la Comeol sudamericana el partido nunca presentó condiciones favorables para los guayaquileños la primera mala noticia fue la lesión de Adonis Preciado que abandonó el terreno de juego a los 10 minutos de haber empezado luego de recibir una falta de Matías Pérez la mala noticia se acumulaba con una nueva lesión y esta vez venía por parte de Damián Díaz quien fue sustituido por Gabriel Cortés tras sentir molestias fruto de dos fuertes entradas de los argentinos el primer gol estuvo cargado de polémica Jonathan Cabral anotó a los 31 minutos la jugada previa fue una mano de los defensores del Granate que no le permitió agarrar el balón al argentino Javier Burray sin embargo el juez central convalidó la anotación los locales ampliaron el marcador a los 74 minutos y después vino un descuento por parte de los canarios a los 78 minutos sin embargo cuando parecía que Barcelona agarraba un impulso no fue así Bernabéi sentenció el marcador con un golazo a los 81 minutos y de esta manera Barcelona vuelve a Ecuador con un canto negativo en la sudamericana y Lanús pasa a ser el líder del grupo A en copa sudamericana ya se encuentran confirmados los amistosos de Ecuador el horario definido ante Nigeria y México y es que la selección ecuatoriana de fútbol que dirige el director técnico Gustavo Alfaro se enfrentará en tres selecciones a tres selecciones en Estados Unidos en junio como preparación de cara al mundial de Qatar 2022 el primer rival de la tri será la selección de Nigeria contra el combinado africano se medirá en la ciudad de New Jersey el próximo 2 de junio del 2022 la selección ecuatoriana jugó en una ocasión contra los nigerianos esta fue en octubre del 2004 y aquel partido terminó con un empate de 2 a 2 el segundo horario confirmado es contra México la tri viajará a Chicago para jugar el 5 de junio a las 16 horas 30 hora de Ecuador el último partido entre ambas selecciones fue en octubre del 2021 con victoria de 3 a 2 para los ecuatorianos la selección de Túnez también se enfrentará a Ecuador en junio en Estados Unidos pero aún no se ha confirmado el horario los amistosos serán contra Japón y Arabia Saudita en septiembre en el continente europeo y aún está por definirse el encuentro de la selección ecuatoriana de fútbol contra la subcampeona del mundo Croacia en Abu Dhabi antes de que empiece el mundial es lo que está definido hasta el momento en la preparación de la selección ecuatoriana de fútbol y vamos a cerrar este espacio de deportes no sin antes mencionarles que Alexander Cepeda triunfa entre los jóvenes en el Giro de Cilicia el ciclista ecuatoriano Alexander Cepeda se destacó en el Giro de Cilicia tras la cuarta y última etapa realizada este 15 de abril ganando la clasificación de los jóvenes y se ubicó segundo en la general más información la vamos a ampliar a través de nuestras redes sociales tanto de Facebook Instagram y YouTube así que no se lo pueden perder les agradecemos muchísimo que sigan compartiendo con nosotros este espacio de noticias y nosotros gustosos de estar con ustedes comentándoles a cada momento qué es lo que pasa no solo a nivel local sino también nacional e internacional ya habíamos dicho antes de irnos a la pausa que regresaríamos con Juan Carlos Valdés quien es encargado de la DINAPEN habían movido a UNIPEN ahora nuevamente volvemos a DINAPEN en el Carmen y se realiza el lanzamiento de una campaña muy hermosa muy bonita y muy arriesgada para muchos pero cuando ya pierdan ese temor pues lógicamente vamos a entrar bien estamos hablando del lanzamiento de la campaña yo vivo mi niñez y adolescencia sin violencia mi querido Juan gracias por estar acá buenos días mi querido y estimado muy buenas tardes gracias a las personas que se encuentran sintonizando este momento su prestigiosísima radio y también el canal en Facebook me alegro muchísimo que le esté yendo bien sí exactamente mi querido la Policía Nacional conjuntamente con el Estado y otras organizaciones tanto privadas como gubernamentales están preocupadas en el tema de niñas y adolescencia es tanto así que se ha lanzado a nivel nacional la campaña que usted muy bien menciona yo vivo mi niñez y adolescencia sin violencia pues para esto se han unido muchísimas personas que con su aporte con su gradito de arena están tratando de lo que más se quiere es concientizar a las personas en el caso de vulneraciones de derechos que denuncien el caso de delitos ya sea físicos o peor aún sexuales mi querido bueno hay mucho temor hay otra parte que es decir no mi mamá vivió así siempre violento mi papá y ahí se la pasó 50 años con él no sé qué cómo meternos un poquito en la cabeza de estas personas y nuestros hijos que al fin por temor por heredad van comenzando a hacer eso naturalizar porque hablamos con con Karen Ponce por ejemplo robar es robar te robas un lápiz te robas un carro es robar entonces violencia es violencia puede ser física puede ser verbal puede ser psicológica entonces de qué forma poder llegar con ese mensaje y decirle a la gente mira nosotros estamos para apoyarte sabemos que va a ser difícil hacer esa transición pero estamos aquí contigo si lastimosamente la cultura mismo de las personas sobre todo adultas quienes fueron criados o quienes fuimos criados por el palo a golpe y por raso decíamos a golpe y por raso decíamos así y lo veíamos como usted bien dice algo natural y muchas veces lo dejamos pasar de una manera no pasa nada o inclusive alentamos que es lo más preocupante alentamos no dale pégale castígale dale es que tiene que aprender así como todo avanzado la ciencia avanzada la tecnología avanzada la gente también tiene que avanzar y ver al futuro la ley también cambió y ya no permite este tipo de maltrato o corregir con maltrato estamos tratando de concientizar de crear una nueva cultura a la gente que abra su mente que abra su corazón que ya no deje en la impunidad el delito todo tipo de maltrato tiene repercusiones físicas psicológicas en nuestros niños y posteriormente nuestros niños van a reflejar esos estos temores estos males que llevan en su mentecita en sus acciones aquí tocamos un punto hasta qué momento es la línea de corrección como padre y hasta qué punto ya se vuelve violencia cómo interpretar aquello la ley indica que nosotros como padres tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos la corrección viene poniéndoles castigos a su medida por ejemplo a un niño de tres años que él ya entiende yo le puedo castigar poniéndole un minutito en una pared vístalo al frente y créame que el niño va a entender la primera vez va a ser difícil lo que pasa es que muchas veces nosotros como adultos no somos constantes no es que el niño nos dejamos ganar por un niño tenemos que ser constantes nosotros tenemos que poner el ejemplo y hacerles que nos hagan caso el temor que hemos vivido o vivir del temor ya no se puede ahora tenemos que vivir con el ejemplo y tenemos que enseñarles y educarles entonces yo le corrijo a mi hijo de esta manera inclusive adoptando medidas un poquito más drásticas por llamarlo de alguna manera yo sé que a mi hijo le gusta el celular y ahora créame que todos los niños tienen celular pero los adolescentes la televisión ya no es un castigo se acuerda antes de nuestro tiempo para cambiar la televisión pues apaga la televisión y se acabó el problema ahora la computadora el playstation créame que el playstation es otro artefacto material que tienen la mayoría de niños o adolescentes en su casa entonces si yo quiero corregirle si yo quiero castigarle quitémosle lo que más les gusta pero ya no se puede corregir con violencia es decir no podemos castigar a nuestros hijos ni con un latillito ni con un latigazo ni con un palazo ni solo con una cachetada no ya es prohibido y inclusive nosotros hemos tenido la oportunidad por llamarlo de alguna manera nosotros nos ha tocado detener a los padres cuando los niños han sufrido este tipo de violencia y ante aquello porque había una vez una madre que le decía te voy a castigar si no te portas bien el niño le dijo si tú me castigas te denuncio entonces porque también puede ejercer el niño autoridad sobre el padre y también pasa lo que realmente no pasó ¿qué pasaba? le comento que hace unos 10 años atrás cuando el Estado y la Policía Nacional empezaron a dar charlas a nuestros niños solamente les bombardeamos de derechos derechos y derechos y derechos y ellos asumieron esos derechos pero nos olvidamos al mismo tiempo de hablar de las obligaciones de los niños obligaciones que tienen como hijos obligaciones que tienen como personas como ciudadanos como estudiantes entonces ellos solamente acogieron eso las obligaciones nos olvidamos y al momento de decir eso nosotros decíamos denuncien como decimos a los padres denuncien la repetición diaria a nuestros niños era denuncia en la televisión era denuncia y te castigan denuncia entonces nuestros niños más bien cogieron fuerza cogieron valentía para hablarle así a los padres entonces el tema de ahora cuando damos las charlitas en el colegio ya no hablamos de derechos los derechos ya ellos lo saben de memoria créanme que sí pero las obligaciones que son los valores que tienen que saber eso estamos enseñando ahora para que no se junan y les mencionamos tanto a los padres en las charlitas en las escuelas les mencionamos lo que les acabo de indicar y a nuestros hijos a nuestros niños ahora y a nuestros adolescentes les volvemos a reforzar valores y obligaciones bueno vemos entonces que para padres e hijos lo mejor es hablar hijo te portaste mal o papá no me gustas de esta forma que me estás hablando y podemos llegar a un acuerdo acá en el carmen que están haciendo ustedes para poder promover esta campaña se están haciendo este brigada en los bar charlas en los barrios en las instituciones educativas ahora que ya se viene la temporada escolar cómo se va a desarrollar justamente mi estimado a ver empezamos por usted gracias a su acogida estaremos en otros medios de comunicación radiales y televisivos también para también ejercer este esta esta campaña quisiéramos que sea una campaña bien radical para que llegue a todo el mundo pero lo que estamos esperando como DINAPEN en el carmen que empiece clases una vez que empiece las clases para nuestros niños y nuestros adolescentes estamos ya con un plan anual de capacitaciones de charlas de sensibilizaciones a los estudiantes profesores y padres de familia que es lo que nos interesa los tres ejes fundamentales en la educación hijos padres y profesores para con todo ello trabajar de la mano si es posible y yo no tengo inconveniente trabajar a nivel del cantón en las afueras nosotros estamos dispuestos solamente hace falta como siempre les digo a mis profesores una invitación una llamada telefónica y ahí formalizamos con un oficio y para adelante las charlitas mi querido y puntualizamos la oficina suya sigue siendo en el comando de policía si seguimos con seguimos con la misma oficina estamos funcionando usted ingresa al comando de policía la primera oficina que ve al ingresar esa es nuestra estamos si no está igual alguien está ahí o sea si usted no está está alguien más está el de la guardia está afuera si no estoy porque tengo que salir a hacer cualquier gestión ya sea por investigación o en algún auxilio en nosotros siempre está el señor guardia nos hacen llamar nos llaman por teléfono nos llaman por el 115 pero siempre siempre 24 o 7 como dicen los 365 días del año va a haber un policía de la DINAPEN que se va a colaborar muy bien entonces con eso queridos oyentes como hijos que tal vez por ahí unos están escuchando a esta hora de la mañana y los padres también pues con esto tenemos un poquito a reflexionar porque no no hay una escuela para padres en realidad nosotros vamos haciendo padres vamos aprendiendo siendo padres en el camino y justamente lo que vemos en todo el sistema de nuestra vida es que a veces el diálogo es importantísimo en todas las situaciones y tratar a nuestros hijos como humanos porque a veces sentimos de que ellos no entienden lo que nosotros estamos haciendo pero siempre nos están viendo lo que estamos haciendo siempre están observando de qué forma yo me comporto están remedando están copiando lo que yo estoy haciendo sea bueno o sea malo papá lo dijo papá lo hizo pues yo ¿por qué no lo voy a hacer? entonces un mensaje final sería ya para continuar con esta campaña esperamos entonces la temporada de clases ahora sí dos mensajes sería uno para papá mamá y otro para los niños uno para papá mamá usted mencionaba algo la comunicación como padres no podemos perder la comunicación con nuestros hijos si nosotros queremos que nos cuenten algo pues demos el primer paso llega a la merienda y cada quien coge su camino hagamos costumbre reunirnos en la mesa conversar primero como padre hablar de mis problemas como fue el día y créanme que si usted impone esto como un hábito nuestros hijos también van a llegar a la casita y van a comentar lo que lo que les pasó el día y ahí vamos a recuperar el diálogo la conexión ese vínculo de afectividad que hemos estado perdiendo créanme que sí y otro para mí para mis muchachos estamos en una etapa formativa lo mejor que ustedes pueden hacer en estos momentos es estudiar aprovechar que alguien está preocupado de ustedes que alguien les está ayudando que alguien les está dando la educación muchas personas antes no tenían la oportunidad los padres más bien se fijaban simplemente en trabajar el estudio lo dejaban como algo que no servía prácticamente así era antes era un complemento para que aprendiera escribir su nombre suficiente para que sepan y los números sumar, restar y leer ya con eso era suficiente pero no estamos en los actuales momentos sabemos que la educación es lo que nos va a sacar del hueco en el que vivimos mi querido bueno hemos escuchado entonces a Juan Carlos Valdés que nos ha acompañado al respecto de la campaña que están promoviendo ya desde ahora cuando venga la temporada escolar se moverá un poco más yo vivo mi niñez y adolescencia sin violencia estaremos ya presentando un video una entrevista también en nuestra página de Facebook y YouTube al respecto y estaremos también compartiendo constantemente campañas audiovisuales que nos han hecho llegar también para compartir con ustedes de lunes a viernes puedes ver nuestro noticiero en Facebook y YouTube Ciudad al Día Noticias de lunes a viernes desde las 7 horas con Karen Ponce y Ober Mendoza Ciudad al Día contenido actualizado en línea en todo momento el domingo pasado se dio a conocer sobre la caída de una pequeña niña de dos años en el estero Roldán comunidad Roldán este estero pues no conllevaba mucho afluente de agua pero como había estado lloviendo por las cabeceras sucedió que la creciente creció más allá del río creció más allá de un metro mamá estaba con la niña sentada a la orilla del estero estaba pescando en el sector el anzuelo se enredó este pues la madre para desenredarlo se decidió meterse al agua para poderlo hacer pero sucedió que la niña que estaba a una distancia de un metro y medio o dos metros desde el agua hacia el barranco donde se encontraba pues el afluente llegó y la se la llevó y luego vino el apuro la conmoción humana social en el sector se llamaron a las autoridades para proceder en el rescate pues y la nota actualizada hasta el martes a las 18 horas con 30 minutos es la que presentamos a continuación y luego actualizaremos qué sucedió después este fue el panorama de la tarde del martes 12 de abril un día lluvioso y con resultados negativos sobre la búsqueda de la pequeña doménica de dos años quien cayó al estero de la comunidad roldán la tarde del domingo cuando se encontraba junto a su madre la intensa búsqueda se extendió hasta la desembocadura del río pescadillo y posteriormente llegaron hasta el puente de la comunidad san lorenzo en río de oro 50 horas han pasado desde que lamentablemente la pequeña doménica cayera un estero del sector roldán equipo de rescate de portoviejo flavio al faro y el carmen se han unido a su rescate sin haber alcanzado resultados positivos otra mala noticia el año pasado tuvimos una similar por un 21 días estamos optimistas de que en esta ocasión sea menos días y tengamos resultados positivos si no es hoy día pues ojalá que sea mañana avanzamos el día lunes 10 de la mañana del sector de roldán avanzamos río abajo en canoa conjuntamente con los compañeros de fuerzas especiales del GOE hicimos un recorrido por todo lo que es agua y tierra sin dar resultados positivos hasta el momento ¿qué tanto puede recorrer una persona una bebé a esa distancia? ¿podría posiblemente llegar acá? sí como es un cuerpo pequeño la menor y lo que estaba con la creciente que tuvo fuerza así es que tiene que estar en este lugar la menor como último recurso al no lograr encontrar el cuerpo de la niña hasta el día miércoles se utilizará maquinaria pesada para limpiar los escombros que hay en el puente esperando así encontrar el cuerpo de la menor pasado mañana sería lo que trataríamos de buscar la maquinaria vamos a sacar toda esta paliza aquí que es usted puede ver es bien difícil aspiremos que haya venido el cuerpo y esté por debajo y con la remoción de los escombros podamos encontrar al cierre de este arduo día de búsqueda los socorristas tienen que regresar a casa con las manos vacías pero con la esperanza de que al siguiente día les irá mejor y podrán cumplir su trabajo gerbolor dirigente comunitario del sector cuentan la angustia que viven los padres y vecinos al ver que las horas transcurren y no logran encontrar el cuerpo de la niña la gente preocupada tensa porque un caso escalofriante que nunca antes se ha visto de esta magnitud ahí usted ve 30, 40 madres y y ver una canoa ellos creen que en esa canoa llega la angelita pero sinceramente no son así las cosas de estar todo el día en el agua es bastante duro pero también al salir y al decirte bueno hasta aquí trabajamos y ver la gente verle el alma partida también como que a uno le conmueve y se da llena de inspiración y comprometerse a seguir con el día de mañana la predisposición de ayudar continúa en pie pero no solo hay desgaste físico sino económico por lo que cualquier aporte que la ciudadanía haga llegar es de vital importancia para no desmayar decirle a la ciudadanía el cantón el Carmen que ha sido siempre solidaria de que también si puedan dar su contingencia que lo hagan porque aquí se demanda una serie de gastos más o menos hay un gasto casi de 100 dólares diario en combustible hemos hablado con los familiares que no se preocupen en lo económico en lo que se pueda porque hemos de colaborar porque Río de Oro en esa parte hay que ser gratis muy participativo esa es la nota actualizada hasta el martes 18 horas 30 minutos que nosotros regresamos de hacer la cobertura estábamos hablando del martes 12 de abril luego conocimos en horas de la tarde luego del mediodía que habían dado con el paradero de la menor de qué forma como había manifestado el profesional pasó el proceso de búsqueda manual de los equipos de rescate y no se pudo llegar a dar con el paradero del cuerpo de la menor luego insertaron máquina o metieron máquina al puente de esa forma comenzaron suavemente a retirar la palizada que se encontraba y sucedió que ahí el cuerpito de la menor flotó entonces el miércoles en horas de la tarde fue encontrada en el puente sobre el Río de Oro en la comunidad San Lorenzo la pequeña Naomi que había sido buscada durante dos y tres días de aquello favorablemente la felicidad de haber encontrado el cuerpo y también dentro de aquello es agridulce porque lastimosamente se perdió la vida de esta menor la familia de escasos recursos económicos recibió el apoyo de la gente de las comunidades las autoridades bomberiles y de seguridad de Puerto Viejo Flavio Alfaro y el Carmen que se dieron cita al lugar para prestar su contingente y poder de esa forma poder brindar toda la ayuda necesaria bueno hoy ya descansa en paz y la familia pues todavía está con ese pesar con ese dolor en el corazón de haber perdido esta menor de dos años en horas de la mañana de hoy se reportó un movimiento telúrico en Quito capital de los ecuatorianos en una magnitud de 4.1 se estaba reportando a través de los grupos de información no se ha reportado mayor consideración en daños si un susto nada más pero ahí quedó a una profundidad de 5 kilómetros a 12.48 kilómetros de Quito muy bien entonces nos están reportando a través de prensa nacional ahora qué sucedió durante esta semana y durante este día de información la DINAPEN lanza la campaña yo vivo mi niñez y adolescencia sin violencia ya estaremos nosotros haciendo una nota completa para la página de Ciudad al Día en Facebook y Youtube así que estar pendiente favorablemente se logró localizar el cuerpo de la pequeña Doménica de dos años que lamentablemente cayera al río Roldán el domingo pasado por otro lado el día de hoy en el Cantón Pedernales se realizará una bendición y unas palabras conmemorativas en estos seis años que hoy estamos recordando de el trágico terremoto del 16 de abril y que a propósito pues hay muchos sin sabores dado de que el dinero se fugó se lo llevaron hospitales que no fueron construidos recién ahora están tratando de hacerlo personas sin vivienda que hicieron todo el trámite necesario quedaron viviendo con su familia en otras casas se le prometió que la casa se iba a construir dentro de unos cuantos meses el dinero desapareció los profesionales que estaban trabajando en esas entidades fueron retirados otros se quedaron pero total nadie dio la cara al respecto y mientras que por otro lado en el tema de semana mayor el párroco en Neas Maury hace un llamado fuerte a las personas que van a golpearse el pecho en la iglesia central en cada uno de los eventos religiosos diciéndole pues si está bien que vengas aquí a la iglesia a hablar con Dios pero si luego de esto te vas a farrear luego de esto te vas a meterte en lugares donde está prohibido donde no son de de agrado a Dios sucede de que todo lo que haces acá lo que haces con la mano izquierda lo borras con la derecha así que llamaba la atención aquello por otro lado también dentro de esta semana santa aparte del tema religioso se mueve el proceso de festival gastronómico acá en el Carmen se desarrolló un festival gastronómico en la parroquia 4 de diciembre donde se proponía la presentación de platos tradicionales por esta temporada de semana santa la fanesca que conocemos nosotros acá y de aquello también justamente las fiestas de casama allá en santo domingo de los sáchilas en santo domingo de los colorados también se desarrolla en esta temporal entonces el festival gastronómico de semana santa que se lleva allá en la comuna sáchila y encuentro también con comunidades mientras por otro lado productores bananeros cerraron vía y pidieron acciones al gobierno nacional por otro lado otra nota también que en esta semana hiciera revuelo es la excarcelación el avias corpus que se le dio a el ex vicepresidente Jorge Glass donde hay posiciones encontradas muchos manifiestan que Guillermo Lazo está uniendo bracitos con el correísmo pero él manifiesta que no por otro lado también la UNEL Carmen celebró el día del maestro nacional y se hicieron algunos reconocimientos algunas condecoraciones a personas que participaron se decía también por la parte del ministerio de salud pública que había que ponerse la tercera dosis para poder ingresar a ciertos sectores de la sociedad y poder de esa forma realizar nuestras acciones a pesar de que la vacuna dicen pues es este opcional si tú quieres te la pones pero si quieres ingresar a cierto lugar pues tienes que llegar con la vacuna entonces mire usted esa es otra de las notas pero luego en horas de unas horitas después dijo el ministerio de salud que ya no es necesario presentar el carnet de vacunación de tercera dosis decía que debía presentarse ahora no esa es la actualización que tenemos por otro lado don nasa fue asesinado en quito y se dice es una noticia que igual hemos publicado como supuesta en la página de ciudad al día se dice que se enterró en el paraíso la 14 y el presidente guillermo laso viajará del 17 al 20 de abril por argentina y uruguay yo pienso que por ahí estamos más o menos con la actualización cuatro procesados también por robo de sustancias ilícitas en la secretaría técnica de droga es otra de las notas también que diéramos a conocer y además un intento de femicidio también se registró en la mañana en el parque la carolina en quito en esta semana confinamiento en shanghai también es otra nota que se da a conocer pero no solamente el confinamiento sino que los habitantes quienes se encuentran en sus domicilios ellos están denunciando de que están sin comidas de qué forma el gobierno propone poder abastecer este sector a través de los delíveres se va a aumentar más cantidad de personas que hacen el reparto porque ellos allá no pueden salir de sus viviendas están confinados y no es que te vas al parquecito a darte una vuelta como sucedía acá en Ecuador allá no porque puede ser llevado preso pero el gobierno soluciona con los delíveres qué más y creo que ahí estamos nada más Jorge Glass listo hemos repasado todo nuestro libreto que hemos presentado el día de hoy muchas gracias por estar con nosotros ya viene la siguiente programación de ECO estaremos nosotros compartiendo en Facebook y YouTube reposteando lo que sucedió los reportajes que presentamos cuando sucedió el terremoto del 16 de abril quieres hacer un poquito de remember de refrescar un poquito lo que sucedió pues ya en pocos minutos puedes ingresar a Facebook y YouTube de Ciudad al Día vamos a repostear este estos acontecimientos malos que sucedieron en Porto Viejo Pedernales y el Carmen de aquello tenemos reportajes realizados ahora sí nos estamos yendo muchas gracias por haber estado con nosotros esta semana nos encontramos la próxima con más información mientras durante la semana recuerda Ciudad al Día en Facebook YouTube Instagram Twitter TikTok estamos en todos lados y la ciudadaldía.com son los lugares donde puedes encontrarnos y un número telefónico para que lleguemos contigo 098-428-1050 fíjate vamos a ver díaz un minuto ve